Gracias. Los costos y el plan contable. Cuando tú desarrollaste el curso de dinámica y análisis del plan contable general empresarial en el segundo ciclo, viste lo que era el reconocimiento de las cuentas, ¿no? La primera parte del curso era reconocer cuentas. Reconocías desde el elemento 1 hasta el elemento 0, 10 elementos. Pero, más que todo, se trabajaba del elemento 1 al 9. Por ahí el 8 y el 0, no mucho, en el sentido de que el 8 nos sirve para cerrar las cuentas. Pero para cerrar cuentas, yo tengo que tener todo mi registro completo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Entonces, para yo usar la 8, tengo que tener mi diario prácticamente desarrollado. De lo contrario, la 8 no podría usarla. Entonces, el estudiante, ¿sí? O los que estamos aprendiendo a usar el plan contable, primero tenemos que aprender a registrar. Tenemos que aprender a hacer un balance de comprobación. Tenemos que aprender a hacer un diario sin fallas. De lo contrario, la 8 no sería posible usarla. ¿Ya? La 0. La 0 es una cuenta, pues, más que todo para, este, acreditar, ¿no? Sirve para las compras a consignación o las ventas a consignación. Recuerda, las consignaciones son las ventas en las cuales tú dejas el producto. Y el producto tú lo vas a pagar de acuerdo a lo que vas a vender. ¿Ya? Una cuenta poco usada, poco usada también. O un elemento poco usado. Sin embargo, viste tus cuentas de balance del 1 al 5, reconociste tus cuentas de balance, reconociste el ingreso y los egresos o ingresos y ventas, gastos e ingresos. ¿Sí? Reconociste tu elemento 7. Pero el elemento 0 quedó pendiente, posiblemente. Perdón, el elemento 9 dije, ¿no? Sí. El elemento 9 posiblemente quedó pendiente. ¿Por qué? Porque el elemento 9 sirve para lo que es mi centro de costo. Y para aprender el centro de costo, primero tengo que aprender lo que es una materia prima, lo que es mano de obra, lo que es costo indirecto de fabricación. Es por eso que el elemento 9, más que todo, se trabaja ahora en costos. Porque el elemento 9 a ti te va a servir para crear tu centro de costos. Recuerda, cuando se estudió el curso del plan contable general empresarial o dinámica y análisis del plan contable general empresarial, se comentó. El elemento 9 sirve para que cada empresa pueda desarrollar o fabricar su centro de costos. Ya, recuerda que el costo, bueno, ahora lo estás aprendiendo. El costo en una comercializadora, en una industrial y en una de servicios es totalmente diferente. Son diferentes. Entonces, ese es el tema de hoy. Ya, ese es el tema de hoy, los costos y el plan contable. Ya, chicos, entonces vamos a ir recordando inclusive lo que viste en plan contable, lo que es lo que has visto en aplicación y libros, aplicación contable y libros electrónicos 1 y lo que estás viendo actualmente en aplicación contable 2. Identifica la dinámica que se aplica a nivel de costos para empresas industriales, más que todo empresas industriales. Ya, señores, industriales, porque las comerciales las has visto en aplicación contable 1 y también lo vas a ver en aplicación contable 2. Aquí específicamente vamos a hablar de las industriales, pero el contenido de la diapositiva te habla de una estructura de las tres empresas. Sin embargo, la aplicación que yo voy a trabajar contigo es de una empresa industrial. Ya, porque repito, la comercial las viste en aplicación contable 1 y posiblemente también en aplicación contable 2. Entonces, aquí el contenido de la diapositiva es dinámica contable de los costos en empresas industriales, en empresas comerciales y en empresas de servicio. O sea, lo que vamos a ver es cómo, cómo se desarrolla el costo dentro de esas tres o dentro de esos tres rubros. Sin embargo, el ejercicio de aplicación va a ser netamente industrial. A ver, ¿qué información comparativa deberá contener el reporte que debe usted preparar que permita al contador de la empresa explicar al directorio con detalle la razón de la disminución de la utilidad en el presente semestre? ¿Qué sucedería si en el plan contable actual de la empresa no están implementadas las cuentas analíticas que acumulen información por centro de costos y gastos de la mensaje? A ver, vamos a ver aquí. Tenemos un estado de resultados de dos años, ¿verdad? 2018-2019. Las ventas son parecidas, casi es la misma. El costo de venta ha variado. ¿Qué es el costo de venta, señores? De lo contrario sería, sería en vano seguir avanzando. ¿Qué es el costo de venta? Eso tiene que quedar clarísimo. O sea, ya ni siquiera deberías tú dudar. Ya que no te gusta hablar por audio, debería tener 25 respuestas en mi chat o en el chat. A ver, vamos a ver quiénes responde. Ya pasó un minuto y no hay respuesta. Todos los recursos, ¿no? Dice, todos los recursos en los que se incurren para que se realice la venta. Ya, ¿quién más? Va uno. Somos 25 estudiantes presentes en la clase. Valor del recurso que ha sido entregado o consumido. Van dos comentarios. Yo voy a llamar, ¿ya? Yo voy a llamar. Vamos a detectar al distraído, al que está mirando su peluchín, mientras que nosotros estamos acá en clase. A ver, vamos a detectar por aquí. ¿Qué hará? ¿Qué hará? El primero, ¿verdad? El primer estudiante detectado. Ah, ya, sí nos ha respondido. Muy bien, ¿qué hará? Representación del costo de un producto o servicio una vez que sale al mercado. Muy bien. Vamos a seguir detectando. Lisbeth. Respuesta, por favor. Hoy ya respondió Lisbeth. No, no. Ya, no. Lisbeth está o no está en clase. Sí. Sí. Señorita Lisbeth. Último llamado. Eso quería detectar, chicos. ¿Se dan cuenta? Los pondré en observación. Ya. Por si por ahí falta uno o dos puntos para probar. Vamos a detectar otro estudiante. Debería expulsar a los estudiantes que no responden, ¿verdad? Porque solamente están conectados. Y están haciendo otras cosas, ¿no? Podríamos, podría ser un lineamiento para la siguiente clase. Ahorita no, porque pues obviamente sería una, sería un tema pues de sorpresa. Pero para la siguiente, aquel estudiante que no responde a mi llamado, será expulsado de la clase. Al menos de esta. Ya, chicos, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, igual la señorita Lisbeth entró en observación. Vamos a apuntar. Lisbeth Jiménez, ¿no? Ya. Y eso es lo que sucede, chicos. Los estudiantes solo se conectan, pero no están en clase. Siguiente. Vamos a detectar otro. Dos al menos tenemos que detectar hoy. Pamela. Ah, justo Pamela acaba de responder. William. William respondió o no. William. El señor William. Nada, ¿no? Entonces, vamos a cambiar la estructura del curso. Para que los estudiantes participen y yo también pueda detectar quién solamente se conecta y está haciendo otras cosas. Esos estudiantes, pues, lamentablemente, no tendrán ningún tipo de consideración al finalizar el curso. Vamos a apuntar al señor William. Vamos a apuntar al señor William. Para la siguiente clase los voy a expulsar. Si es que no responden a mi llamado. Profesor, pero igual voy a ver mi clase grabada, ¿sí? Pero igual, para mí ya no tienes la consideración que va a tener los estudiantes que responden al finalizar el curso. William, ¿qué? A ver. Litano. Ya, Litano. Listo. Dos. Ahora aquí estoy. Tengo. Señora. Problemas de conexión. Ah, problemas de conexión. Ya, muy bien. A ver, respóndenos, William. Tienes una oportunidad más. Si nos comentas que son problemas de conexión, bueno. A ver, responde. ¿Qué es el costo de venta? Señor William, ¿costo de venta? Es el que se incurre para comercializar un bien o servicio. Ya. Muy bien, William. Muy bien. Estás corrido, me parece, William. Ya. Bien, chicos. Yo voy aquí. Ya. Está bien. Está bien, William. No hay problema. A ver, señores. El costo de venta tiene que ser un tema clarísimo. Con sus propias palabras deberían responderme. ¿Ya? Con sus propias palabras. Puedo detectar aquí algunas situaciones medias raras. Pero no lo voy a decir. Creo que ustedes ya lo saben. Señores. El costo de venta. Son todos los desembolsos que yo incurro para los productos que se han vendido. Si yo he fabricado 100 zapatos, 100 pares de zapatos, pero he vendido 80, el costo de venta tiene que ser de esos 80 zapatos. Todo lo que he desembolsado en esos 80 zapatos, señores. ¿Sí? Pares de zapatos. Pares de zapatos. ¿Ya? Creo que ese es un tema que no tienen que olvidarse, señores. Nunca te olvides de qué es lo que te representa el costo de venta. Porque en una entrevista de trabajo es la primera pregunta que te van a hacer. Y si no respondes, no te van a contratar. Profesor, yo trabajo en la empresa de mi amigo. Bueno, es un tema aparte. Pero dentro de las entrevistas, el costo de venta es infaltable. Con propias palabras, chicos. No es difícil. Si yo fabrico 100 pares de zapatos y vendo 80, el costo de venta es el costo de producción de esos 80 zapatos. Si quieres llamarlo así. O sea, son todos los desembolsos que has incurrido en los productos que han salido para la venta. ¿Sí? Hice ejemplos, ¿ah? Ya, planteé ejemplos en su momento de qué pasaría si el costo de producción es igual al costo de venta. O qué pasaría si es mayor o qué pasaría si es menor. Mira tu video. Aprovecha que estás haciendo el proyecto para poder revisar nuevamente. ¿Ya? No se queden, señores. No se queden. Tercer ciclo ya tenemos que tener claro qué es un costo de venta. Entonces, aquí el costo de venta ha disminuido. ¿Qué quiere decir? ¿Qué podemos analizar? Podríamos analizar, a pesar que las ventas han sido las mismas, tendríamos que saber cuánto fue el valor de la venta, ¿no? Para dar algún tipo de veredicto respecto al costo de venta. Porque yo así, a simple vista, podría asumir, siempre y cuando el precio de venta se haya mantenido, puedo asumir que para el 2019, nuestro costo de venta, bueno, es evidente que aumentó, tendría que saber por qué aumentó. La tendencia tendría que ser a disminuir. Si estoy vendiendo lo mismo, he tenido que disminuir el costo. Por algo he tenido un año de experiencia y ajustar algunas cositas y ver qué ha sucedido. Porque si mi costo de venta aumenta, quiere decir que mi venta también tendría que aumentar. De lo contrario. Por ejemplo, hoy hiciste un pantalón, en el mercado ese pantalón lo encuentras a 100 soles, a ti te salió el costo de venta 70, discúlpame, el costo de producción 70. Esos 70 se convierten en costo de venta cuando hayas vendido el producto. Posiblemente el otro mes tu costo salga menos porque vas a tomar decisiones. Quiero ganar más. Ojo, ojo, claro, está que la calidad se tiene que mantener, pero tendrías que hacer, tendrías que determinar políticas de cómo ir ajustando ese costo. Por ejemplo, firmo un acuerdo con mi proveedor y en vez que me traiga cada 10 metros, yo digo, ¿sabes qué? Tráeme un fardo, de hecho que me va a dejar un precio menor, pero también tendría que fijar no desembolsos en el momento, porque si no le quito capital a mi, le quito capital de trabajo a mi producción. Entonces tendría que definir una política de crédito. ¿Sabes qué? Ya no quiero semanalmente 10 metros. Ahora quiero un fardo. O quiero 100 metros o quiero 300 metros. Pero, por favor, me podrías dejar a un crédito, te podría pagar cada 15 días, cada 30 días un monto determinado. Por ejemplo. Ahora, ¿qué implica eso? Que cuanto más volumen sea tu compra, el costo va a ir disminuyendo. Y para tu personal igual. Si yo considero que mi personal tiene un porcentaje altísimo, representa, este, perdón, en comparación a mis ventas, entonces tengo que retirar a alguno, algún, algún, este, colaborador. Entonces, acá tenemos la utilidad bruta, tenemos los gastos administrativos, todo esto, todo esto vamos a aprender, este, a desarrollar. La utilidad operativa, los ingresos financieros, casi todo se mantiene. Los resultados antes de impuesto, bueno, ha bajado, impuesto a la renta y la utilidad neta. Sin embargo, la utilidad neta es menor. Pero aquí, la pregunta es, ¿qué información comparativa deberá contener el reporte que debe preparar, que el contador debe preparar para explicar al directorio la razón de la disminución de la utilidad? A ver, ¿qué reportes necesitaremos? Para empezar, necesitamos, señor, el precio. Los precios necesitamos. Segundo, necesitamos el informe del costo de producción. Es obligatorio. Es necesario tener el informe del costo de producción. Ahí yo analizaré qué es lo que pasó. A ver, mi costo de producción del año 2018, mi costo de producción del año 2019, en el costo de producción voy a tener ahí cuánto se ha utilizado en materiales, cuánto se ha utilizado en mano de obra y cuánto se ha utilizado en costo indirecto de fabricación. Entonces, con eso yo voy a poder hacer una comparación y voy a poder explicarle al directorio por qué ha habido una utilidad. Definitivamente, aquí está el tema, señor. Disculpa. Aquí está el tema. Este es el tema. ¿Por qué aumentó el costo? Por favor, necesitamos el informe o el estado del costo de producción y también el estado de costo de ventas. Ahí yo voy a determinar cuánto fue el precio de venta y cuánto ha salido de mi almacén para la venta. ¿Ya, señores? El plan contable tiene como objetivo la acumulación de información sobre los hechos económicos que una empresa debe registrar según las actividades que realiza. De acuerdo con una estructura básica dispuesta por el plan contable general empresarial. Sin embargo, se permite implementar dígitos. Eso lo conoces. Por ejemplo, tu efectivo y equivalente de efectivo. ¿No? Tu 10.4 simplemente dice cuentas corrientes en instituciones financieras. Tienes la que las operativas y tienes para fines específicos, pero no tiene una clasificación por banco o tipo de moneda. Por banco y o tipo de moneda sería. Porque algunas empresas trabajan con moneda nacional y moneda extranjera también. No tiene qué banco, qué tipo de cuenta, no tiene qué tipo de moneda. Entonces, se podría diseñar, se podría crear. ¿Ya? Así como, por ejemplo, para conocer la línea de negocio, proceso de producción, departamento sucursal, almacenes. Bueno. Hagamos un repaso. Veamos en qué, en este esquema, la clasificación del plan contable general empresarial, agrupados por elementos. La información que reporta y para qué usuarios está dirigido. Con la finalidad de identificar en qué elemento del plan contable general empresarial debemos implementar los centros de costa. Por ejemplo, el elemento 1 y 8 muestran la información financiera para usuarios internos y externos. El elemento 9 muestra la información de costa de producción y gastos operativos o por función para usuarios internos. El elemento 9 es para usuarios internos, señores. El elemento 0 muestran compromisos y contingencias para usuarios internos. Bueno, contabilidad analítica de explotación, elemento 9. Las cuentas analíticas de explotación, elemento 9, que acumulan costo de producción y gastos por función no están establecidas. Cada empresa tiene que hacerlo, señores. Esto quiere decir que es la empresa quien debe implementar las cuentas, subcuentas divisionarias, subdivisionarias y detalles de este elemento de acuerdo con la naturaleza de sus procesos de producción. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa que se dedica a la fabricación de alimentos, su centro de costos va a ser totalmente distinto a la empresa industrial que fabrique zapatos o que fabrique ropa. Entonces, en ese sentido, tendríamos que diseñar. Y más aún, totalmente diferente para una comercializadora y para una empresa de servicios. Observemos en el siguiente esquema los hechos económicos que acumulan el elemento 9, costo de producción y gasto operativo o por función. Esto es cuando ya se desarrolló la venta. Recuerda que el gasto. Son todos los desembolsos que están fuera de mi producción. La función del costo de producción es hasta el producto terminado. O sea, el producto ya está terminado. Se va al almacén de producto terminado para la venta. Después de ello, ya todo eso es gasto. Quien lo va a vender, la comisión de quien lo va a vender, el envío a tu cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Esos vendrían a ser gastos. En otras palabras, los gastos se reconocen cuando el hecho ya se desarrolló, cuando la venta ya se desarrolló. Antes de eso, uno podría presupuestar ese tipo de situaciones o proyectarlo. ¿Ya? Costo de producción acumula el consumo de los elementos del costo. Señores, no se olviden del término consumo. ¿Ya? Acumula lo administrativo, ventas financieras y otros. Bueno, en este caso, ustedes ya saben materia prima, directa, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Como podemos ver, el elemento 9 depende del proceso operativo de la empresa. Claro, definitivamente. ¿Cómo puedes ahorita diseñar un elemento 9 sin saber cuál es el rubro de la empresa? ¿Ya? Es por ello que el profesional contable debe conocer cada división o segmento de la empresa con la finalidad de codificarlo. Este elemento se usa para registrar el consumo del costo de producción y la función o destino de los gastos. ¿Cómo se implementa? Podemos implementar las cuentas del elemento 9 de la siguiente manera. Cada cuenta, subcuenta o divisionaria es un centro de costos porque es la división del segmento que queremos acumular. En el ejercicio lo vamos a hacer. Esto es una propuesta. ¿Ya? Para el costo de producción, la 92. Gasto administrativo, la 94. Gasto de venta, la 95. Y gasto financiero, la 97. Con esto tú ya vienes trabajando ya. Desde que has ingresado, desde que has empezado a estudiar contabilidad, te han enseñado a usar la 94 y 95. Pero es una propuesta. Si tú quieres cambiarlo, hazlo. No hay problema. Esto de aquí puede ser la 90, puede ser la 91, puede ser la 92. La que tú desees. ¿Ya? En este caso la propuesta es la 92. Pero si yo quiero trabajar con la 90 en el ejercicio, trabajamos con la 90. Porque es una propuesta. Sin embargo, la 94 y 95, más que una propuesta, es prácticamente ya estandarizado. Si te has dado cuenta, todos los docentes que te han enseñado, por ejemplo, se paga la luz, ¿no? Se paga el NOR, el servicio, o tanto. ¿Y qué te decía tu profesor? 50% para gasto administrativo, 50% para gasto de venta. Pero tú ya aprendiste a que ese porcentaje simplemente ha sido referencial. Porque lo que tú ahora estás aprendiendo es hacer la distribución en base a los drivers, en base a las bases de asignación. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, tú ya podrías hacer un porcentaje sin tener que tantearlo. Por decirlo de alguna forma. Igual los gastos financieros. Los gastos financieros también. Prácticamente ya están estandarizados. Sin embargo, el costo de producción no es tanto. Tú puedes encontrar ahí en algún texto la 90. O puedes encontrar la 91 como costo de producción. Y dentro de esa 92, señor, yo tengo que generar mis cuentas. No, perdón, esa es la cuenta. Puedo empezar con materia prima directa. La 92.2, mano de obra. La 92.3, costos indirectos de fabricación. Y si tú quieres llegar a analizarlo más a fondo, pues, creas divisionarias. Quieres ser más analítico, mucho más analítico, subdivisionarias. Y así, señoras. ¿Qué dice acá? A ver, objetos de costo no tienen identificación directa. Qué raro. ¿De dónde salió esta diapositiva? Bueno, es una mesa. Creo que sobre eso se va a trabajar, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a leer. A ver, ¿qué dice acá? No tiene identificación directa, no son cálculos exactos. A ver, a ver, a ver. Espérame un ratito, ¿ya? ¿Qué ha pasado con esto? A ver. Características del SIF. Ah, ya. Esta diapositiva no va. Porque al parecer se ha usado la plantilla anterior. Y ahí están las características del SIF, que ha sido un tema anterior, ¿ya? Así que no va esta diapositiva. Vamos a borrarla. Y guardarla. Listo. Se va a plantear el cambio. A ver, dinámica contable de costos para empresas industriales. Por ejemplo, ¿cómo sería la dinámica? Para aplicar la dinámica contable implica el uso de las cuentas que reflejen el consumo por la producción y luego el ingreso a producción. Aquí está hablando de forma general, no están hablando de cuentas, ¿no? Variación del material directo. Material directo. Y sería, este sería la dinámica del destino. Costo de producción, carga, cuentas de costo. Eso lo vamos a aprender en el ejercicio, ¿ya, chicos? La planilla, el SIF, cómo se va a consumir, ¿ya? Eso es en las industriales. Y así va a quedar la mayorización de tu costo de producción. También lo vamos a hacer hoy. Ya, todo esto lo vamos a hacer hoy. Para una empresa comercial, la mercadería. No hay materiales, señores. No hay materiales, solo mercadería. Mercadería, variación de mercadería. La planilla y tu costo de servicio. Ah, no, este es el servicio, ya. Este es solamente de la comercial. La comercial solamente se centra el costo en lo que es la mercadería. Para la de servicios, la planilla, ¿sí? Y el costo del servicio. Tu SIF por dos servicios. De repente viene a ser energía eléctrica, alquiler, insumos directos, IGB. Más que todo acá lo que te está mostrando es cómo sería la dinámica, ¿no? Si es deudora o si es acreedora, ¿ya? Pero esto lo está hablando en forma general. Ahorita vamos a verlo en el ejercicio. Ya, chicos, mi ejercicio, el ejercicio que yo te estoy planteando para esta semana es el siguiente. Los costos del plan contable. Atento. La empresa Dulceto SAC se dedica a la producción de tortas. Durante el mes de enero del 2021 incurren los siguientes costos. Ha adquirido harina, mantequilla, polvo de hornear, azúcar, domos. Ninguno incluye IGB. Ninguno incluye IGB. Ojo. Durante el mes, durante dicho mes, se retiró del almacén harina y otros para que sea aplicado en el proceso productivo. Incurrió en los costos del personal operativo la suma de 10.000. Asimismo, vigilantes de planta por un monto de 2.000. La maquinaria o las maquinarias utilizadas tienen un tiempo de vida utilizadas, aquí hay que especificar, en el proceso productivo. ¿Ya? Las maquinarias utilizadas en el proceso productivo tienen un tiempo de vida útil de 10 años y tienen un valor de 15.000 soles. De acuerdo con el informe de producción mensual, al final del mes, aquí está mal, enero, estamos hablando del mes de enero, se han completado productos por un costo de 57.412. La diferencia corresponde a productos incompletos para efectos de preparar información financiera mensual. Dulceto solicita ayuda a efectos de determinar el tratamiento contable a seguir. El tratamiento contable de todo el proceso productivo, señores. Acá estamos hablando de un proceso productivo. ¿Por qué? Porque tú no vas a comprar la harina para venderla. Esta harina va a ingresar a un proceso productivo. Y al ingresar al proceso productivo, voy a tener producto terminado. Así que, aprovecha, por favor. Bueno, vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar ambos. Este ejercicio, para ir comentando lo de tu proyecto. ¿Cómo vas a tener que mostrar tu proyecto? Solamente lo voy a ir mencionando, porque el desarrollo ya se ha llevado a cabo en cada semana. Así que me va a servir para más o menos ir orientándote. Y espero que para la fecha que yo te excite y podamos tener nuestra retroalimentación, tú tengas la idea clara. Y no llegues sin nada ese día. Porque la idea es que si va a haber una retroalimentación, es que tú tienes que avanzar, ¿no? Vas a tener que mostrar tu avance. Y si no hay avance, pues, ¿cómo podría yo corregir algunas cositas que posiblemente haya que hacer? ¿Ya? Entonces. Vamos a tomar este formato, ¿ya? Semana. Diez. Costos. Plan contable general empresarial. Listo. Abrimos este formato. Con ese formato voy a trabajar. Esto no nos sirve. Eliminamos. Este diario. Ya. Vamos a eliminar desde aquí. Para no borrar, lo vamos a eliminar. Atentos, chicos, ¿ya? Necesito atención. Listo. Ya. Sí se ve, ¿no? Sí se ve, ¿no, chicos? Ya. Voy a asumir la respuesta como decía. Sí. Sí. A ver, chicos, antes de empezar, ¿ya? Entonces, voy a cerrar la idea del IGB por acreditar. Ya, chicos. Voy a cerrar la idea del IGB por acreditar. Pero ya, más o menos, tú ya entendiste la idea de por qué voy a usar yo la 40. Por ejemplo, la 16-7-3 se usa en los casos de... No, por ejemplo, no. Se va a usar en los casos en los cuales, como te repito, tú no vas a usar ese crédito fiscal. Por ejemplo, hiciste una compra por 1,000 soles, ¿ya? Hiciste una compra por 1,000 soles, tu IGB es 180 y tu total sería... Ya. Este es el valor de la compra. Este es el IGB de tu compra, o sea, crédito fiscal. Y este es el precio de la compra. Así, bien sencillo lo voy a hacer, ¿ya? No, no, no te voy a complicar la vida. Ya cuando empieces a trabajar, ahí sí tu contador te va a complicar la vida. Pero ahorita no. Ahorita tienes que llegar con base al trabajo. De repente, algunos ya tienen la oportunidad de trabajar en algún estudio contable. De repente, ya lo están viendo. Bien por ustedes. Ya, entonces, en ese sentido, pues, si yo tengo el valor de compra, 1,000, mi IGB es 180 y mi precio de compra, 1,180. Y si supongamos que esta compra es al crédito, o sea, lo vas a pagar en 60 días y lo has comprado justo y 15 de enero, entonces, ese crédito fiscal lo vas a tener que usar para el periodo de... ¿Para qué periodo? El 15 de febrero, el 15 de marzo, o sea, para marzo recién. ¿Ya? Entonces, anteriormente se clasificaba todo en la 4011. En la 4011 iba tu IGB, tu IGB que pagabas, o sea, el IGB... O vamos a poner así, las compras al crédito... Y las compras al contado. No discriminaba, ¿verdad? No discriminaba. Simplemente te decían, ya, colócalo ahí. Pero ahora ya no. Ahora tienes la 1673. Ahora ya tienes la 1673. Ahí vas a poder usar cuando haya una compra al crédito. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú recién vas a pagar este dinero en 60 días, ¿por qué tendrías que usar ese IGB como 40? No tendrías por qué usar ese crédito fiscal. Y el otro tema es... Otro ejemplo prácticamente... La cual tienes que usar la 1773 es en la detracción no pagada. ¿Por qué? Porque una detracción no pagada implica... Que no puedes... No puedes usar el crédito fiscal hasta que lo pagues. Y si no vas a usar... Supongamos que esta ha sido una factura por servicio, ¿ya? Esta ha sido una factura por servicio. Y el servicio, pues, está grabado con el 12% de detracción. Bueno, más que grabado, tienes que cancelar el 12% de la detracción. Y si no lo cancelas, entonces ese crédito fiscal no lo puedes usar hasta que lo canceles. Entonces, usas tu 1673. Pero, cuando tú pagues este crédito fiscal... Disculpa, discúlpame. Cuando tú pagues esta factura del crédito, ya vas a tener que hacer tu reclasificación de la 40 por la 16. O sea, tu 1673 la tienes que reclasificar... Reclasificar... Hacia la 4011. O sea, tendrías que hacer una reclasificación. Por ejemplo, en este caso tienes... Vamos a suponer que es un servicio, ¿ya? 6322 creo que es la de servicio. A ver, vamos a ver. Imagino que tienes que ocupar el contado, ¿no? A ver, 63. Bueno, asesoría y consultoría, ya. Acá tu IGB es la cual... Si no has pagado la detracción, sería la 1673. Y tu pasivo no cambia, ¿ya? Entonces, aquí sería mil soles. Acá sería 180. Y acá sería la suma. Listo. Pero el día que tú lo canceles, haces la reclasificación. Lo voy a poner acá, ¿ya? Para que no te olvides. Al cancelar la detracción, ya puedes usar el crédito fiscal. Por lo tanto, ese crédito fiscal que implica que vas a tener que reclasificar tu 1673. Si estaba como deudora, ahora va a ser... Ahora se va a la ver. ¿Listo? 180. Y tendrías tu 4011. Ese sería el asiento de reclasificación. Entonces, acá tú tienes a la fecha de la cancelación de esa detracción por la cancelación o por la reclasificación. mejor, ¿ya? Por la reclasificación... Re-clasi-fi-ca-ci-ca-ci-on del IGB por acreditar. O si no pones por la reclasificación reclasificación del IGB ya ha pagado la detracción. Así de simple, chicos. O sea que al final, tu 1673 solo te va a servir para que consideres que IGB no lo has acreditado. Y una vez que lo acreditaste, lo tienes que reclasificar. Entonces, al momento de hacer tu mayorización, solo en este caso, vamos a imaginarnos que este es nuestro libro diario, al momento de hacer la mayorización, al momento de hacer la mayorización, vas a tener lo siguiente, ¿verdad? Mira. En tu UDB 180 y en tu ABER 180. Por lo tanto, saldamos la 1673. Ya no hay. Ya no existe. ¿Por qué? Porque ya está en la 40. Así de simple, señores. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo voy a usar, no voy a entrar en detalles si es el crédito, el contado, si se pagó la detracción, si se pagó la percepción o la retención. No voy a entrar al detalle en este tema. Porque lo que me interesa a mí es que tú puedas registrar el proceso productivo. Más que el IGB por acreditar. ¿Ya chicos? Elige por acreditar, ya más o menos lo conoces. Ya sabes más o menos en qué situaciones las vas a usar. ¿Ya? Pero al final vas a tener que registrarlo en tu 40 porque ya se va, ya lo vas a poder acreditar. ¿Ya chicos? Acá también toma mucha forma el término de la compensación. Lo que pasa es que anteriormente la compensación está un poco perdida puesto que todo estaba en la 40. Sin embargo, con la 1673 cuando tú vas a hacer la cancelación de tus servicios lo primero que haces no es pagar sino compensar. Primero compensas. O sea, si yo tenía un IGB de 5000 y mi IGB 3000 entonces primero compenso y después cáncer. ¿Ya chicos? Bueno, vamos al diario de una vez. Si no, se nos va a ir el tiempo. Y la verdad el ejercicio es un poquito largo. Así que atento por favor. ¿Quieres el ejercicio que te lo envíe? Sí. Sí, ¿verdad? Ya te lo voy a enviar. Te voy a enviar el ejercicio para que lo tengas ahorita. El formato ya lo tienes así que este haz lo mismo que yo he hecho ahorita. Igual yo te voy a enviar a igual yo te voy a enviar el ejercicio resuelto. ¿Dónde está? A ver semana 10 ya en Word ya si hay algo que agregar conforme vamos avanzando ahí lo vas a ir modificando. Sabes que en el momento pues pueden salir puede salir algún caso en el cual se le puede agregar al ejercicio para que sea para que tengas un mayor criterio. Ya. Ya. Listo. Ya te alcancé tu ejercicio. Entonces estamos hablando de una empresa que se dedica a la fabricación o a la producción de tortas. Ya, señores. y en enero del 2021 incurren los siguientes costos. Aquí nos estamos imaginando, señores. Aquí nos estamos imaginando que enero ya acabó. O sea, estamos imaginando que hoy vamos a imaginarnos que hoy es 31 de enero. Ya. Vamos a imaginarnos que hoy es 31 de enero. O sea, todo lo que tenemos que registrar hoy 31 de enero. Ya, chicos. Entonces empezamos. Ha adquirido harina por 45 mil. Ya. Recuerda para tu proyecto. Voy a aprovechar esto. En tu proyecto tú tienes voy a ir aprovechando ya porque de repente no se ha hecho nada todavía. No sé por qué presiento eso. De repente algunos ya. A ver. Bueno, esto ya tiene que estar listo. Yo me imagino que esto ya está listo. Y ahorita si le pido a un grupo que me presente esto tiene que hacerlo. Pero no lo voy a hacer. Ya no lo voy a hacer para no perder tiempo. Nada más por eso. Pero el día que nosotros desarrollemos la retroalimentación, esa asesoría que vamos a tener, pues esto tiene que estar bien explicado. En el capítulo 2 que es el análisis del valor de la venta de los productos, ahí vas a utilizar tu CARDEX. Entonces, ahí es donde tú vas a ir planteando. se ha adquirido este material. Este, este y este. ¿No? Bueno, yo te pedí, creo que de dos, de dos materiales que me hagas tu método de valorización. Si en este caso si yo estoy haciendo torta, profesor, voy a evaluar la harina y puedo evaluar también la leche o el huevo. Ya que podríamos considerarlos a los tres como materia prima directa. Recuerda que los criterios para la materia prima directa simplemente son esos. O sea, para asignarle la materia prima directa es eso. Ya el área de, el área encargada ya, pues, decidirá si voy a tener solo un, un material directo o tres o quiero que tenga, o que, o quiero que todos sean directos. La norma no te dice eso es así o no es así. Ya depende del criterio que tú tengas en base a tu experiencia. Entonces, entonces, señores, vamos ahí dando la idea. Tienes que ir comprando, consumiendo, comprando, consumiendo, comprando, consumiendo. Mientras más, más dificultad tenga ese cardex, mejor. Tampoco vas a hacer una compra y un envío a producción. lo que yo quiero ver es dificultad en el planteo de tu caso. entonces, has adquirido harina, se va al cardex, ¿verdad? Ingresos. Y después, acá dice que se retira para llevarlo al proceso productivo. Eso quiero ver reflejado en el, en el, en el proyecto. Es más, es más, después de esta clase, tú estarías en condiciones de hacer tu diario de ese periodo del proceso productivo que me vas a presentar. Puedes hacer el diario, deberías hacerlo. Hoy día aprendemos cómo. Se adquirió harina, se ha adquirido harina por 45 mil. Listo, nos vamos al diario. La harina es materia prima, 62. Por 45 mil soles porque el ejercicio me dice que no tengo, no está incluido IGB. ¿Qué más? ¿Qué más adquiere? Este no es. ¿Qué más adquiere? Polvo de hornear, azúcar por un, ah, mantequilla, polvo de hornear y azúcar por un monto de 14 mil 800. Bueno, bajo el criterio que hemos venido estudiando, podríamos asumir que esto es un material auxiliar. Entonces, los materiales auxiliares, ¿cuál sería la cuenta? La 63 creo, ¿no? Ahí está. Para ser más específicos, 63.1. Muy bien. ¿Cuánto? 14 mil 800. Muy bien, profesor, 14 mil 800. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Domos, mil soles. ¿Qué son los domos? Profesor, los domos nos sirve para exhibir el producto. O sea, ahí va a estar contenido mi producto. Muy bien. Recuerda, cuando vas a Plaza B, a Metro, a Totus, te entregan en un recipiente transparente. ¿Ya? Eso se llama domo. Entonces, sería un envase, ¿verdad? Un envase o un embalaje. Bueno, un envase. Primeramente, es un envase. Un envase. ¿Cuánto es? Mil soles. Listo. Nuestro primer asiento prácticamente ya salió. Profesor, si es una compra al crédito, si es una compra al crédito, tu IGB tendría que ser por acreditar. ¿Ya? Voy a ponerlo acá. Si es compra al crédito. Ah, pero ojo, ese crédito, ese crédito también va a depender de los días, porque yo te puedo decir, ¿sabes qué? Es un crédito por cinco días y justo es primero de enero. Ah, ese, ese detalle también es importante. Ya. Miren, supongamos que la compra se desarrolló el 2 de enero, porque el primero es feriado y si tú puedes haces compras el primero de enero, entonces tu personal ha trabajado y tendrías que informarle a su NAD que el primero es el trabajo, por lo tanto, tu personal tendrías que pagarle el doble y hasta el triple en algunos casos, dependiendo si es su día de descanso. Por lo tanto, no tendrías por qué registrar o aceptar una factura con fecha primero de enero, porque es feriado. Entonces, has hecho la compra el 2 de enero. El 2 de enero la compra es al crédito, pero el crédito solo es por cinco días. Entonces, tú el 7 de enero vas a tener que cancelar y por lo tanto, ese IGB no sería por acreditar, porque ya lo cancelaste en el periodo. ¿Te das cuenta? Yo creo que sí, ¿no? ¿Me dejo entender? Si yo, entonces, en conclusión, profesor, no necesariamente las compras, el crédito, representan IGB por acreditar. Así es, no necesariamente, porque si yo compro el 2 de enero y me dan crédito solo 5, 10, o un plazo dentro del periodo, entonces ese IGB yo lo tengo por acreditar. Ah, pero profesor, ya, está bien, eso es para el final del periodo, pero yo, según los principios de contabilidad, yo tengo un principio que se llama devengado, y el devengado implica que yo tengo que registrar independientemente del cobro pago. perfecto, entonces, regístralo en tu 16.3 y al final del periodo o cuando lo canceles, reclasificas. Al final, cuando tú presentes tu, tu, tu estado de producción, tu estado de costo de producción, vas a tener a la 40, no a la 16.3, 16.7.3. ¿Ya, Ya, entonces, si la compra es al crédito, usar la 16.7.3 y GB por acreditar. Pero como en este caso no nos vamos a complicar la vida reclasificando, ya te expliqué cómo es la reclasificación, vamos a usar la 40.11, vamos a imaginarnos que es una una compra al contado, este sería el asiento de la reclasificación, ya lo hice aquí, esto es lo único que se tendría que hacer, ya, es lo único que se tendría que hacer. Pero dentro del periodo, pues definitivamente no vas a tener IGB por acreditar, en tu registro sí lo vas a tener por acreditar, pero para el periodo, o sea, para el pago de impuestos, no hay ningún IGB por acreditar. Ya chicos, ya va a estar acreditado, ya, entonces, vamos a imaginarnos que esto se ha desarrollado, el 2, te dan las fechas, entonces, asumimos que es el 2 de enero, ya sabes que, ya sabes por qué no podría ser, ah, pero todavía falta, pues, ¿por qué no me avisas? Todavía no hemos acabado, y ese es el IGB, nos falta calcular el IGB, el IGB sería, a ver, tu valor de compra total sería la suma de estos tres, por lo tanto, el IGB sería por 18%, listo, 10,944, 10,944, por lo tanto, tu 42,12, tu 42,12 sería, la suma de todo esto, listo, señores, ya está nuestro primer asiento, ahora sí su glosa, ahora sí la glosa, la glosa sería, tendría fecha 2 de enero, ya, el 2 de enero sería por la compra, por la compra de inventario para producción, ya, así, hasta aquí todo bien, señores, por la compra de inventario para producción, estamos hablando de una empresa industrial, por si acaso, no estamos hablando de una empresa de, no comercial, ya, no estamos hablando de empresas comerciales, listo, ese es el 2 de enero, asiento 2, profesor, estamos hablando del elemento 6, por lo tanto, tiene destino, muy bien, tiene destino, y el destino, ¿cuál sería? ¿cuál sería el destino, señores? ¿ya? ¿de qué se trata? ¿cuál sería el destino de acá, de esta cuenta? ¿quieren que pregunte? Lo malo, chicos, es que nuestro tiempo es tan corto, que si yo me detengo a preguntar uno por uno para seguir detectando los distraídos, eso nos va a ir, lamentablemente, el tiempo es muy corto para un curso tan extenso, ya muy bien, Jennifer ya nos está contestando, la 20, la 20-11, ya ingreso al almacén, ya, 20-11, ya todos dicen 20-11, sin embargo, estamos en capacidad de clasificar uno por uno, deberíamos hacerlo, ya deberíamos hacerlo, ¿por qué, profesor? Porque esto es materia prima, directa, estamos en una empresa industrial, recuerden, o sea, tan ligero no es, les comenté que si ustedes tienen en algún momento la posibilidad de trabajar en una empresa industrial, no lo duden, vayan corriendo, si es posible, profesor, pero me van a pagar el mínimo, no lo veas así, solamente imagínate todo lo que vas a aprender en una empresa industrial, y es como si fueran clases pagadas, vas a estar 8 horas aprendiendo, y encima te van a pagar una remuneración mínima vital, así que, analízalo así, ya, el día que tengas la oportunidad de trabajar en una empresa industrial, no lo dudes, señor, anda, vas a aprender cualquier cantidad, ya señores, así que ese es mi consejo, entonces, profesor, mire, esto es materia prima, por lo tanto, el destino de la materia prima sería la 2011, muy bien, la 2011, no, ¿qué estoy hablando? la 24, me dictas mal encima, ya ves, 24, porque la 2011, es, ¿qué es la 2011? mercadería, señores, mercadería, y nosotros no estamos comprando mercadería, ya, no estamos comprando mercadería, estamos en un proceso productivo, ya, entonces, profesor, mi materia prima será igual a 45, mis materiales auxiliares también tienen su propio destino, es que, chicos, lo que pasa es que este asiento te representa el envío de cada tipo de activo en su almacén, o mejor dicho, cada tipo de inventario, porque estamos hablando de inventarios elemento 2, entonces, si yo tengo materia prima, envío a mi almacén de materia prima, si yo tengo material auxiliar, envío a mi almacén de material auxiliar, y el material auxiliar es la 25.1, material auxiliar, listo, material auxiliar 25.1, eso quiero ver en el examen, señores, ¿ah? En bases, ¿cuál sería? Muy bien, señor, muy bien, muy bien, 26.1, muy bien, jóvenes, profesor, ahí lo tiene, ah, no, acá no es, envases, listo, listo, envases, 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 ya, ya, ¿y cuál sería la contrapartida? Ya tenemos, ya hemos, ya hemos enviado al destino mi materia prima, mi material auxiliar, y mi envase, y mi envase, entonces, profesor, la cuenta que va a acreditar a la materia prima sería la 61.21, materia prima, elemento 6, variación de existencias, puesto que nuestros inventarios se van a alterar, entonces, ahí lo tienes, y, ¿cuál sería la variación de los materiales auxiliares? ¿cuál sería la variación muy bien, 61.31, y para los envases, los 61.41, muy bien, ¿qué más? Ahí queda, ¿verdad? Ahí queda, por lo tanto, cerramos nuestro asiento, 2 de enero, por el ingreso al almacén, por el ingreso al almacén, ¿ya? Por el ingreso al almacén, si tú gustas de los inventarios y todo, ¿ya? y siguiente asiento. Bueno, profesor, como estamos hablando de una 40.11, porque usted me acaba de decir que si es una compra al crédito, tengo que usarla 16.73, 16.73, sin embargo, dependiendo la cantidad de tiempo que me dan al crédito, al fin del periodo, el pago de impuestos, voy a tener que reclasificar la 16.73. Si es menor o si está dentro del periodo, no habrá reclasificación porque la reclasificación tú la haces en el día o algunos lo hacen al final del periodo, pero no quedaría pendiente 16.73. Creo que, a ver, me voy a dejar entender. Lo que comenté hace un rato es, vas a usar tu 16.73 cuando es el crédito. ¿Ya? Y al final del periodo, tú lo reclasificas siempre y cuando el tiempo del crédito está dentro del periodo, ¿no? Porque si me han dado crédito cinco días, entonces, el IGB lo voy a poder usar ese periodo. Pero si es 60 días, va a quedar 16.73 pendiente y lo voy a utilizar en la fecha que yo cancele. Entonces, ahí ya voy a reclasificar mi 40. ¿Ya? Eso es lo que comenté hace un rato. Pero, sí, la compra del crédito vas a usar tu 16.73. Profesor, entonces, como hemos usado la 40.11, entonces, tengo que hacer mi cancelación porque estoy vendiendo, estoy comprando el crédito. Muy bien, cancelamos, cancelamos. ¿Cuánto cancelamos? ¿Cuánto es tu 42? 42.42 es igual a 71.744, por lo tanto, aquí lo tienes. Listo, señores. Allí está. Muy bien, muy bien, así es. Muy bien, Pamela. La cancelación. Bueno, si tú gustas de la factura tal, de la factura tal, ¿y esto cuándo ocurre? El 2 de enero. Si tú le pones otra fecha, por ejemplo, le pones 5 de enero la cancelación, entonces, aquí sí has tenido que utilizar tu 16.73. Ojo, ¿ya? No te olvides. Nunca de eso. Ahora, vamos, ya hemos hecho o ya hemos registrado la primera parte, me parece. Sí, ahora dice, dice lo siguiente, ¿ah? Durante dicho mes se retiró del almacén harina por 41.000. Ah, o sea que de los 45.000 soles que compré, se fueron 41.000. Señores, aquí el ejercicio te está dando montos, pero, ¿y por qué he puesto los montos? Para que sea más rápido, ¿ya? Pero definitivamente yo tengo que ir comentando. Más que montos, yo podría plantear en el examen se compró 10 kilos de harina, a un precio de 100 soles, por ejemplo. Si han utilizado tantos kilos para, para el proceso productivo, pues esto tendrías que hacer tu pequeño cártex para determinar el costo del consumo. Por eso es que te doy, o sea, por eso es que te hago ese comentario. Yo acá he puesto monto para hacerlo directo. ¿Por qué? Porque la finalidad es hacer tu registro, pero como ya hemos venido haciendo o desarrollando los temas, yo creo que tú más o menos te tienes que ir dando cuenta qué es lo, cuáles son los datos que tendrías que usar para llegar a este monto y justamente es tu cártex cuando hayas las unidades consumidas al almacén. A ver, aquí está, mira, ejercicio de aplicación semana 2, creo que fue, ¿no? Aquí, aquí, por ejemplo, tú comprabas, consumías, comprabas, consumías, y al final tenías las unidades consumidas a producción y este es el costo de consumo de materia prima, o sea, en producción. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque tú compraste 2,500 kilos y enviaste a producción 2,100. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tú tenías un costo en tu almacén de 25,850 y sin embargo enviaste a producción 21,910. Esos son los datos que tenemos aquí. En mi almacén tengo 45,000 soles, es un valor de 45,000 soles, sin embargo al almacén he enviado 41,000 soles. 45,000 en mi almacén, 41,000 enviado a producción. Esos datos salen de este formato. 2,500 kilos he comprado en el mes, sin embargo enviado a producción 2,100. En valor he tenido 25,850 en mi almacén y he enviado 21,910. ¿De dónde saco ese dato? De mi CARDEX y también lo he reflejado aquí. 2,100 kilogramos enviados a producción y en valor 21,910 enviados a producción. Anda avanzando esto para tu, para el día que tengamos esa asesoría por favor. Ya necesito que vayas avanzando. Necesito ver cómo planteas tú las compras de tus materiales, los envíos a producción y las unidades y el costo del consumo. ¿Ya? Para que puedas hacer tus asientos, de lo contrario no lo vas a poder hacer. Listo. Entonces, por eso es que yo he puesto datos. Si no, tendríamos que hacer nuestro CARDEX, pero el CARDEX ya lo hemos aplicado. Más que todo por el tiempo, chicos. Asiento 4. Entonces, profesor está diciendo que se está enviando, se está retirando del almacén harina. Ah, solo se está retirando, ¿no? Para que sea aplicado ya. Primero lo retiramos y después lo enviamos al proceso productivo. ¿Ya? A ver, vamos a hacer esa operación entonces. Primero, retiramos de nuestro almacén 41,000 soles. Ah, entonces, si retiramos es fácil, ¿no? vamos a retirar, vamos a retirar harina del almacén. Al retirar harina del almacén, ¿cómo ingresó la harina del almacén? Ingresó con la 24 y se alteró con la 61. Por lo tanto, van a variar mis existencias nuevamente porque va a salir 61, 21. ¿Ya? ¿Ya? y esos van en el debe 41,000 y va a salir de mi almacén la 24,11, creo, ¿no? Materia prima del almacén. 41,000. Así estamos retirando la materia prima del almacén. He dejado espacio porque vamos a retirar, vamos a retirar también estos otros hacen referencia a la mantequilla, polvo de hornear. cuando estudies yo entiendo que la memoria es frágil, entonces no puedo poner otros, mejor vamos a ponerlo acá completo. Voy a enviar nuevamente esto en PDF, ya no te preocupes, igual seguramente vamos a ir agregando alguna dificultad. Entonces, he cambiado ese otros por el concepto completo. A ver, durante el mes se retiró del almacén harina por 41,000, mantequilla, polvo de hornear y azúcar por 9,000. Listo, ahora sí más claro, ¿no? Ya, 61,31 se va a alterar nuevamente, o sea, va a salir y al salir, ¿cuánto está saliendo? A ver, ¿te acuerdas? 9,000, ya, 9,000. 9,000. Por lo tanto, sale, sale la 25,1. 25,1 sale de mi almacén y 9,000 tenemos aquí. ¿Qué más va a salir del almacén, señor? Los domos, me imagino. Los domos y domos por 600 para ser aplicado en el proceso productivo. Muy bien, entonces, a ver, aquí tenemos ¿qué cuenta? La 61,41. ¿Cuánto? ¿Cuánto salía? ¿1,000? ¿1,000? A ver, no, 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 1,000 no creo porque 1,000 hemos comprado. 1,000 hemos comprado. A ver, ¿cuánto sale? 600. 600. Gracias, chicos. 600. 600. Entonces, te va a quedar en tu almacén algo, ¿no? En tu almacén te va a quedar algo. Ya, muy bien, chicos. Gracias. Listo, señores. Mira, la contabilidad es tan interesante, tan interesante, que el mismo proceso te está preguntando hacia dónde se va. O sea, aquí el ejercicio, si no te especifica, la pregunta es, profesor, mire, cuando yo estudié plan contable, mi profesor me dijo que el elemento 6, a excepción de la 6, 6, 6, 7 y 6, 9 tiene destino. Entonces, aquí estoy ante una 6, 1. Y como estoy ante una 6, 1, ¿hacia dónde se están yendo estos productos? Ah, perdón, aquí es 26. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Sí. Era para ver si estaban atentos. Si están atentos. Qué bueno. Gracias, Pamela. Gracias, Elena. Están atentas. Están atentas. A ver, sigo con mi explicación. Entonces, profesor, a excepción de la 6, 6, 6, 7 y 6, 9, todo el elemento 6 tiene destino. Si estoy retirando esto de mi almacén, ¿hacia dónde está yendo? Pueden suceder diversas situaciones. Que simplemente sacas la mercadería y se la van a llevar por ahí a alguien. Puede pasar que de repente el gerente venga y te diga, oye, ¿sabes qué? Necesito harina, necesito materiales, necesito envases. Voy a hacer una fiesta en mi casa, mi esposa va a hacer el postre, listo. O puede ser también que estén en malas condiciones y que le vas a devolver a tu cliente, a tu proveedor. A tu proveedor se lo vas a devolver. También sale por eso. Entonces, se tiene que especificar el porqué de la salida. ¿El ejercicio lo especifica? Sí, para que sea aplicado en el proceso productivo. Listo. Entonces, el siguiente paso es ¿hacia dónde se va esto? Porque ya salió el almacén. ¿A dónde se va? ¿Se va con el gerente? ¿Lo vamos a donar? ¿Lo vamos a vender? ¿Lo vamos a devolver? Bueno, y falta la glosa. Vamos a imaginar que estamos enviándolo el día siguiente, ¿ya? Vamos a imaginarlo nomás. 03 de enero estamos enviando a producción. Pero esto no es por el envío a producción. Ojo, esto es por la salida, por la salida o por el retiro, ¿ya? Salida de inventarios del almacén. Muy bien. Ahora sí, señores. Ahora sí lo enviamos. A 105 destino de la materia prima, los materiales auxiliares, los envases. Vamos a destinarlos. Y el destino definitivamente no es gasto administrativo, señor. Tampoco es gasto de ventas. La diapositiva nos planteaba o nos nos hacía una propuesta de la 92, ¿no? Vamos a usar la 92 entonces, ya que por aquí también, profesor, hay que usar la 92. Jennifer nos está diciendo 92, ya. Claro, la diapositiva nos está planteando esa propuesta. Ojo, es una propuesta nada más, por eso que hace propuesta. Entonces, nuestra propuesta será, creo que ya lo agregué acá también, a ver. Nos vamos a nuestro plan contable y buscamos el elemento 9. Bien. Bien. No lo voy a encontrar, me voy a demorar mucho, vamos de frente así. Yo creo que ya lo agregué acá, vamos a ver. Yo planteé este. No lo tenemos. Ya, 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 no está. Lo creamos, lo creamos, el problema. No está, no, por ningún lado, ya. Ah, acá está, mira. No, este es para la 90. No, a ver, a ver, acá, el diario no nos va a mentir. 92. No, no está creada, la creamos, chicos, ya. Perfecto, no está creada, por lo tanto, hacemos nuestra creación. Profesor, que sea la 92. Ya. ¿Cómo lo vamos a denominar a esa 92? Para empezar, vamos a ver si está dentro del, a ver, vamos a ver, si no es así, costa de producción, solo lo voy a poner así, vamos a ver si está, entonces está dentro del rango. Si no, tendríamos que hacer el cambio de la fórmula, extender el rango, pero está dentro del rango, profesor, que sea, costo de producción, con mayúscula, ya, con mayúscula, costo, yo te voy a alcanzar esto, no te preocupes, producción, ya. Entonces, después vamos a ir viendo, si necesitamos agregar, este, subcuentas, ya, vamos primero a plantear nuestro diseño, podríamos considerar la 92, 1, como materia prima, ya, ojo, sabes que es la directa, o quieres que lo ponga completo, no, hay que dejarlo ahí, porque el plan contable también nos habla de materia prima, no nos habla en ningún momento de directo e indirecto, nos habla de materia prima, y material auxiliar, ya sabes que la materia prima es la directa, y el material auxiliar es la indirecta, entonces, la 92, 2, que sea, mano de obra, mano de obra, y la 92, 3, que sea, costo indirecto, de fabricación, costo indirecto, de fabricación, listo señores, repito, ya ve, ya este, vamos a ver, si hay alguna necesidad, de ir agregando, cuentas, ya, listo, ahora, ya hemos creado, profesor, entonces, mira, todo lo que estamos aprendiendo, lo estamos poniendo en práctica, mi materia prima, es, directa, el material auxiliar, es indirecto, por lo tanto, aquí vamos a tener, que usar dos cuentas, de mi costo de producción, ¿cuáles son? ¿cuáles son? La 92, 1, que acabamos de crear, pero esto solamente, es de la directa, ya te dije hace un rato, materia prima, es directo, y el material auxiliar, es indirecto, profesor, entonces, el material auxiliar, es indirecto, y si es indirecto, está, incluido, dentro de mi costo, indirecto, de fabricación, por lo tanto, tendría que enviar, hacia dos cuentas, la 92, 1, y la 92, 3, la 92, 2, es de, es de, mano de obra, ya Nilda, pero bueno, fue un error de dígito, me imagino, pero está bien, a ver, ahí está, ya, ahí está, ahí lo tenemos, y cómo se va a clasificar, se va a clasificar, de la siguiente manera, mira, a mi 92, 1, se va a ir, mi, materia prima, entonces, aquí, 41,000, ya, y a mi, y a mi costo, indirecto, de fabricación, se va, mi material auxiliar, y mis envases, ya señores, ahora, profesor, pero, si mi área contable, quiere que todo sea material directo, entonces, sería solamente la materia prima, así es, pero en el examen, creo que estamos, llegando a un acuerdo, con el criterio, solo uno, va a ser materia prima, ya, o a menos que el ejercicio, también te lo diga, no, la materia prima es tanto, o la, la materia prima indirecta tanto, la materia prima directa tanto, la indirecta tanto, ¿ya chicos? Me dejo entender, hay dudas, aquí serían 9,600, profesor, ¿por qué? Porque los materiales auxiliares, se considera materia prima indirecta, y los envases, también materia prima indirecta, por lo tanto, al ser, materia prima indirecta, pertenecen al SIF, no te olvides de eso, ¿ya? Nilda, pero mira, mi plan contable, me jala la 92.3, como costo indirecto de fabricación, aquí lo he puesto, la 92.2 como mano de obra, es cuestión de, es cuestión de cuentas, Nilda, ¿ya? Pero si tú quieres, llamarle a la 92.2 SIF, y a la 92.3 mano de obra, no hay problema, pero yo he creado esto, y yo estoy jalando, de acuerdo a esto que está formulado, y según lo que yo he creado, la 92.2, es mano de obra, ¿ya? Listo. Ya, hasta aquí alguna consulta, ok, Nilda, pero, es de acuerdo a lo que yo he creado, ¿ya Nilda? Es de acuerdo a lo que yo he creado, ya, ya lo enviamos al almacén, perdón, ya lo estamos enviando, al proceso productivo, por lo tanto, su, cargas imputables, a cuenta de costo y gasto, esto no cambia, esto no cambia, ya, por lo tanto, acá sería, esto, listo, ya enviaste, ya enviaste tus 50,600, hacia la producción, entonces, recién acá tienes, el 3 de enero, por el ingreso, de los inventarios, al proceso productivo, ya, al proceso, por completo, productivo, profesor, mi profesor, me ha dicho, que mientras menos información, en la glosa, mejor, si, eso es cierto, pero estamos en un proceso, de aprendizaje, por lo tanto, mientras más información, yo coloque en la glosa, mejor va a ser para ti, al momento de estudiar, puesto que estamos aprendiendo, ya, siguiente asiento, asiento 6, creo que hasta aquí, todo está claro, no, a ver, de momento, hicimos nuestra compra, enviamos al almacén, cancelamos, retiramos del almacén, y lo hemos enviado, al proceso productivo, listo, ahora, nos están solicitando, incurrió, mira, esto, o sea, prácticamente, esto, esto es todo, el proceso productivo, que podrías tener, tú en un mes, así que podrías, inclusive, tomarlo como referencia, para tu proyecto, una vez que ya hemos determinado, el costo de los materiales, que está, en tu cardex, ahora nos vamos al costo, de la mano de obra, para ello, para ello, tendríamos que simular, una pequeña planilla, vamos a ponerlo acá, ya, mira, incurrió en el costo, del personal operativo, la suma de 10.000 soles, incurrió, los, en costos, a ver, a ver, a ver, aquí, tendríamos que cambiarlo, porque si es costo, va directo, no, y tampoco, ese, tampoco tendría, ningún tipo de dificultad, no tendría, ningún tipo de dificultad, y la idea es que haya dificultad, en el ejercicio, vamos a cambiar, a ver, incurrió, vamos a retirarle, el término costo, porque el costo, lo tenemos que hallar nosotros, si no de nada, serviría el ejercicio, incurrió, no, 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 remuneraciones, ya, ahora sí, incurrió en remuneraciones, el personal operativo, la suma de 10.000, y vigilantes de planta, 20.000, por 20.000, o por 2.000, por 2.000, ya, incurrió en remuneraciones, del personal operativo, la suma de 10.000, asimismo, vigilantes de planta, por 2.000, ya, ahora sí está mejor, ahora sí, ya, porque el resto, tenemos que anitarlo nosotros, si no, lo contrario, el costo va directo, ¿no? ¿Cuál sería la dificultad? No habría dificultad, entonces, vamos, hacemos nuestra pequeña, operarios, como nos están dando, operarios, nos están dando, en términos generales, no nos están dando una lista, de quiénes son, quién es nuestra planilla, y eso también quiero dejarte en claro, señor, tú vas a tener tu planilla, ustedes son 5, si es posible, pónganlo 5, pero para eso tendrían que generar una producción amplia, porque si vas a hacer 100 tortas, y 5 personal, tu costo te va a salir elevadísimo, solo en costo de mano de obra, entonces dentro de esa distribución de cargos, vas a tener posiblemente al gerente, el administrativo, los operarios, y por ahí un vendedor, entonces eso tienes que ir clasificando para tu costo, ojo, y eso ya lo hemos hecho, la siguiente semana, cuando te muestre tu examen, ahí vamos a reforzar ese punto, para que quede ok, para el desarrollo del proyecto, ¿ya? A ver, operarios, su remuneración, no me habla de, no me habla de, asignación familiar, así que vamos de frente a la remuneración bruta, ¿ya? Pero igual tienes que considerar, si es que hubiera asignación familiar, le tienes que sumar, los 10.000 serían la básica, más tu asignación familiar, y la bruta sería la suma, ¿ya? En todo caso, en este caso sería 10.000, vigilantes, ojo, los vigilantes, son de planta, ¿ya? Muy bien, bueno, ese dato nos va a servir al final, vigilante, de momento tenemos que hacer todo, ¿cuántos son los vigilantes? No nos dicen, pero la remuneración es de 2.000, ya, la remuneración bruta, haces tu planilla, porque te están solicitando el tratamiento contable, de este proceso, entonces, profesor, la ONP, ojo que para el costo la ONP no tiene nada que ver, y lo vamos a corroborar hoy, profesor, ONP, porque la FP sería un porcentaje, ¿no? Entonces, más sencillo, la ONP, por 13%, y este de aquí, por 13%, listo, esa es la ONP, por lo tanto, tu remuneración neta, recuerda, tenemos que registrar nuestra planilla, y después de determinar quién va al proceso productivo, profesor, los dos van al proceso productivo, pero tú vas a tener administrativo, vas a tener venta, por lo tanto, ahí sí tú vas a reclasificar, ya, por lo tanto, la remuneración neta, profe, sería la suma, ya, 11,300, muy bien, pero profe, tengo que pagar cargas sociales, tengo que pagar cargas sociales, que para el trabajador es beneficio, beneficios sociales, y cuáles son ellas, la gratificación, la bonificación, ¿qué más voy a pagar? ¿o qué más tengo que provisionar? la CTS, es salud, no voy a hablar, no voy a hablar ahorita, o no voy a, este, considerar vacaciones, recuerda que las vacaciones son en el caso, de que el, al empleado, o al emple, sí, al colaborador, lo, reemplacen, nada más, profesor, dentro de las cargas sociales, te vas hacia tu formato, que hemos desarrollado también, mano de obra, y vas a utilizar estos porcentajes, porque lo que tú vas a hacer, es para el mes de enero, nada más, no es que aquí vas a pagar la gratificación completa, no estamos haciendo planilla de julio, estamos haciendo de enero, y en enero, tú vas a tener, para lo que es determinar el costo, vas a tener que hacer tus provisiones, de gratificación, de bonificación, de CTS y de salud, de salud, y para poder hallar esas, provisiones mensuales, tienes que usar estos porcentajes, que nosotros demostramos en su debido momento, entonces, profesor, la gratificación, salud es el 9%, la CTS es el 16.67%, esos porcentajes tú ya los tienes que manejar, bonificación es el 1.5% mensual, y la gratificación es el, 16, ah, la gratificación es el 16.7, la CTS es el 972, este acá no es, este viene acá, y acá es 97, 972, ahí está, listo, entonces, mira, mi remuneración neta, no, la neta no, la neta es, lo que tú vas a pagar, sería de la bruta, de la remuneración bruta, por el 16.67%, y ahí tienes tu monto, ya, inmovilizas este, para que jales tu fórmula, inmovilizas esta celda, y jalas tu fórmula, listo, mira, 1.667, vas a provisionar para el mes de enero de gratificación, 150 de bonificación, 970 de remuneración bruta, y 900 soles de salud, listo, y para los vigilantes, igual, sería este porcentaje, por esto de acá, esto de acá, inmovilizas, y vas a tener, tus montos, listo, chicos, eso sería todo, eso sería todo, hasta aquí alguna consulta, creo que no, no, creo que está claro, creo que todo está claro, ¿o hay consultas? ¿Hay consultas o no hay consultas, señores? Cuéntame, por favor, ¿hace rato estás calladito? Ya, no, ya, muy bien, no hay dudas, perfecto, la idea es que esté clara, chicos, lo que pasa, Jennifer, es que para que tú, consideres ese porcentaje, de vacaciones, tendrías que considerar, que vas a reemplazar, algún operario, ya, porque en realidad, no es que no, esté pasando por alto, las vacaciones, eso quiero que quede bien, claro, no es que esté pasando, por alto las vacaciones, profesor, pero los operarios, tienen que salir de vacaciones, sí, tienen que salir de vacaciones, pero cuando salgan de vacaciones, por ejemplo, si a este operario, le tocó salir de vacaciones, en enero, igual yo tengo que cancelar, de su remuneración, entonces estoy considerando, o sea, el efecto, el efecto, de este porcentaje, para el costo, es cuando yo genere, una treceava remuneración, y por qué estoy generando, esa treceava remuneración, porque estoy reemplazando, el personal, ¿sí? Jennifer, ¿quedó claro? Ahora, si el ejercicio me dice, los operarios, van a ser reemplazados, entonces, ahí sí, yo tengo que considerar, las vacaciones, ¿no? O sea, si el ejercicio, a mí me dice, hay un operario, que va a reemplazarse, en enero, entonces, primero tendrían que decirme, cuántos operarios son, ¿por qué? Porque yo no podría sacar, el porcentaje, de los diez mil, ¿no? O de repente, me dicen, todos los operarios, van a ser reemplazados, en enero, ¡uh! Olvídate, si todos los empleados, van a ser reemplazados, en enero, no hay producción, entonces, tendría que ser, una parte del mes, nada más. Sí, o sea, lo que pasa, Jennifer es, a ver, entonces, para los demás, se mantiene el porcentaje, si reemplace, o no, a los demás. Ya, a ver, no sé si he entendido, pregunta, voy a responderla, igual tú me dices, si la, si esa era, este, esa era la duda. Lo que pasa, chicos, es que estos porcentajes, para nosotros, representan, desembolsos, que tenemos que distribuirlos, mensualmente. La gratificación, yo la pago en julio, pero aquí, ya hice su provisión, la bonificación, la pago en julio, en diciembre, ya hice su, su provisión, la CTS, la pago en mayo, y en noviembre, ya hice su provisión, y es salud, si lo pago mensual, así que esta es la provisión mensual. Ahora, esos son los únicos beneficios, que se consideran, como desembolso. Profesor, y las vacaciones, lo que pasa, es que las vacaciones, están incluidas, dentro de las 12 remuneraciones, entonces, si están incluidas, dentro de las 12 remuneraciones, no tendríamos, que considerar acá, porcentajes de desembolso, porque, vamos a suponer, que uno de ellos, ya salió de vacaciones, y su remuneración, es lo mismo, o sea, vamos a imaginar, que Juan Pérez, gana 2000 soles, vamos a imaginarnos, que hay 5 operarios, cada uno gana 2000 soles, Juan Pérez, uno de los operarios, ya salió de vacaciones, igual yo le tengo, que pagar 2000 soles, y está acá las vacaciones, pero que pasa, si yo traigo un reemplazo, para Juan Pérez, que está de vacaciones, ahí si tendría que hacer, el porcentaje, utilizar el porcentaje, de vacaciones, por la remuneración, de Juan Pérez, se entendió, ahora si Jennifer, esa era la duda, o todavía hay dudas, ya, perfecto, igual si no se entiende, avísenme, porque, si, el tema es un poquito, tedioso, inclusive para explicarlo, a ver, Pamela me dice, ok Jennifer, que bueno, profesor, no entiendo, ONP, no es una retención, y se debe arrestar, a la remuneración bruta, porque no se paga, el trabajador, a ver, vamos a leer de nuevo, Pamela me pregunta, profesor, no entiendo, ONP, no es una retención, y se debe, de arrestar, a la remuneración bruta, está bien, gracias, yo lo he sumado, bueno, igual al momento de hacer el asiento, teníamos que, ah, y encima la CTS, lo he jalado de la remuneración neta, ya, vamos a corregir, sí, tienes razón, es una retención, por lo tanto, acá es una resta, ya, sí, sí, yo lo sumé, no, nada que ver, y encima acá está mal, bueno, igual en nuestro asiento, nos íbamos a dar cuenta, ¿no?, porque no iba a cuadrar, esto es de acá chicos, a ver, aquí, ya, eso sí, y acá, ah, ya, esto está mal, todos estos montos están mal, vamos a hacerlo de nuevo, ya, esto de aquí, la gratificación, sí, lo que pasa es que, por las fórmulas, más que todo, pero definitivamente la ONP no tiene nada que ver con el costo, porque es un pago que le haces al trabajador, por esto, ¿verdad?, entonces vamos a inmovilizar, al momento de inmovilizar las celdas, ahí es donde fue la conclusión, a ver, vamos a corroborar igual, y acá, a ver, ahora sí, ahora sí, ya, ahora sí está bien, ya, vamos acá de nuevo, acá sería la remuneración bruta, por esto de aquí, por lo tanto, acá, tendríamos, ya, no sé qué pasó, con la fórmula, a ver, ahora sí está bien, ya, igual nos íbamos a dar cuenta, ¿no?, igual gracias Pamela, muchas gracias por la observación, sí, lo hemos sumado, y no, pues no se tiene que sumar, se tiene que restar, porque esto va a la cuenta de la ONP, a la cuenta de pensiones, y esto va a la cuenta sueldo, también se explicó cuando estábamos hablando de los costos laborales, ya, también hablamos de los costos laborales, aquí está la ONP, esto iba a la cuenta de pensiones, ya, y esto iba a tu cuenta sueldo, esto de aquí, ya, entonces, ahora sí, ya hicimos las correcciones, gracias, Pamela, ahora sí, registramos, chicos, ya quedó claro el tema de las vacaciones, ¿no?, a ver, voy a repetir por última vez, porque sí, chicos, es tedioso el tema de las vacaciones, porque yo me pongo en su lugar, y yo le preguntaría a mi profesor, profesor, pero las vacaciones son un beneficio social, del trabajador, muy bien, eso nadie lo discute, y por lo tanto, el trabajador tiene que salir su mes de vacaciones, tampoco nadie lo discute, lo discutible es, cómo reconocemos las vacaciones, para efectos de costo, eso es lo discutible, tú tienes que darle a tu trabajador, sus vacaciones, el trabajador sale de los 12 meses, uno sale de vacaciones, pero ese uno, tú igual lo pagas, tú pagas una remuneración, entonces igual a tu trabajador le reconoces 12 remuneraciones, pero, para efectos de desembolsos, en costo, si yo genero una treceava remuneración, si yo genero una treceava remuneración, es porque a ese señor que está saliendo de vacaciones, lo estoy reemplazando, por lo tanto, en ese puesto de trabajo, no tengo solo 12 remuneraciones, sino tengo 13, y al tener 13, esa treceava remuneración, tendría que distribuirla, entre los 12 meses, para efectos de costo, así como he distribuido la gratificación, así como distribuyo la CTS, bueno, salud si pagas mensual, así como distribuyo la bonificación, pero, el hecho de que acá yo no esté colocando las vacaciones, no quiere decir que yo no estoy reconociendo las vacaciones del trabajador, ¿por qué? porque imagínate que acá hay cinco trabajadores, y cada uno gana dos mil soles, imagínate que uno esté de vacaciones, costo sale de vacaciones en enero, yo le pago a sus vacaciones, y no se altera en nada mi planilla, no estoy generando un desembolso adicional, estoy pagándoles un mes, pero con la denominación de vacaciones, ya chicos, o sea, la única diferencia es que en mi plan, yo voy a poner 30 días de vacaciones, y no 30 días laborados, ya, a ver, por acá, nuestra compañera Belén nos dice, cuando se le retira el tiempo de vacaciones, es compensado con otro trabajador, más que retiro del tiempo, imagínate Belén, tú sales de vacaciones, ya, y si tú sales de vacaciones, a ti te pagan tus dos mil soles, pero, ¿qué pasa si yo digo, sabes que, el puesto de Belén no puede quedar sin colaborador, así que vamos a tener que buscar un reemplazo, entonces, ese puesto no me va a generar solo dos mil soles de desembolso, sino me va a generar cuatro mil soles, porque yo al reemplazo tengo que contratarlo, y si le voy a pagar dos mil soles también, entonces, tengo que considerar cuatro mil soles de desembolso en ese mes, los dos mil que es el que le he pagado a Belén, y los dos mil del trabajador que va a venir en su reemplazo, entonces, mi costo se va a alterar, y para que no se altere el costo, entonces, esos dos mil, yo los tengo que distribuir entre los doce meses, ¿sí? Ahora sí entendió Nilda, dice, muy bien, qué bueno, entonces, creo que con el último ejemplo ya quedó claro, voy a repetirlo, ¿ya? Por si por ahí hay alguno que se ha distraído, nuestra compañera Belén, sale de vacaciones, en enero, a Belén le estamos pagando los dos mil soles, por sus vacaciones, porque es derecho, es obligación de la empresa, pero el puesto de Belén, no puede quedar sin trabajador, así que vamos a contratar a la señorita Keiko Fujimori, entonces, nuestra amiga Keiko, por primera vez en su vida va a trabajar, y le vamos a pagar dos mil soles, entonces, yo estaría generando en ese puesto de trabajo, cuatro mil soles, los dos de Belén, y los dos mil soles de Keiko, entonces, mi costo se altera, y para que no se altere, los dos mil soles que le estoy pagando a Keiko, tendría que distribuirlo entre los doce meses, pero como el ejercicio, yo no estoy planteando que hay algún trabajador, que ha sido reemplazado en vacaciones, entonces, no hay ningún problema, pero repito, recalco, que esto no implica, que yo no esté reconociendo las vacaciones, ya, las vacaciones, si el trabajador no se reemplaza, no altera en nada, los desembolsos, en cambio estos, sí, porque son, muy aparte de tus doce remuneraciones, ya chicos, ahora sí se entendió, yo creo que sí, yo creo que sí, mira, se nos ve el tiempo, que, que, que ingrato es el tiempo, no señores, bueno, vamos a avanzar un poquito más, ya, ya, chicos, por favor, respondan, ¿me se ha entendido o no se ha entendido? ya, ahora viene lo más complicado, bueno, más, más que complicado, es este, laborioso, ¿no? el registro, el registro de, el registro de la planilla, así es, Nilda, esos dos mil que le estamos pagando a ese trabajador que va a reemplazar, no lo vas a aplicar los dos mil directo a tu costo en ese mes, porque sería, pues, incrementar el costo de tu producto y tu rentabilidad baja, así que esa tampoco es la idea, lo mejor, es que tú distribuyas esos dos mil, dos mil soles entre los doce meses del ejercicio contable, ya, Nilda, y para eso tendrías que tú tener en tu presupuesto, que vamos a hacer de aquí a unas semanas, si tu política es reemplazo a los trabajadores, entonces tienes que hacer tu provisión también del reemplazo de los trabajadores, ya, independientemente de cuándo lo vas a contratar, porque tú me puedes preguntar ahorita, yo sé que tú eres tímido, por eso no preguntas, profesor, ¿y qué pasaría si ese trabajador se va en junio? de vacaciones, ¿cómo hago la distribución de los dos mil? ¿en los meses que queda o en todo el año? porque recién está saliendo en junio, y más aún, tú me puedes preguntar, profesor, pero el trabajador está saliendo en diciembre, y si en diciembre sale de vacaciones, entonces las vacaciones tendría que considerarlo completo en el mes de diciembre, no señor, no es así, lo que pasa es que para esto tú has tenido que hacer tu presupuesto, y para hacer el presupuesto tú tienes que proyectarte y decir, tengo 10 trabajadores y los 10 se van a reemplazar cuando salgan de vacaciones, el señor Juan Pérez sale en enero, el señor fulano sale en febrero, el señor Alejandro Toledo sale en diciembre, pero ya todos se han proyectado las vacaciones, y se ha distribuido la treceava remuneración por cada puesto, de acuerdo al requerimiento, o sea, el hecho de que el señor Alejandro se vaya en diciembre, eso ya se proyectó, ya se presupuestó, y por lo tanto esos 2.000 soles, ya se han distribuido entre los 12 meses, lo único que quedaría es aplicarlo en diciembre, nada más, ¿ya chicos se entendió o no? ¿se entendió? vean señales de vida, por favor, perfecto, muy bien, entonces ahora sí registremos nuestra planilla, el costo, el costo de la mano de obra es tedioso chicos, tendríamos que conocer, pues, inclusive el tema de la legislación laboral, tendríamos que conocer el tema de la legislación laboral, porque es un elemento del costo que si tú fallas, tienes encima a SUNAT y SUNAFIL, y si tú no lo puedes o no estás en condiciones de explicarlo, puedes caer en el tema de una fiscalización y infracciones y por ende multas, ya chicos, así que tienes tiempo más que suficiente para prepararte en temas laborales, ya, todo lo que es materia laboral tiene que ser de tu interés, ya señores, otro consejo, ya te di dos consejos hoy, ahora sí, registremos, profesor, para registrar mi planilla, tengo que primero reconocer el gasto, muy bien, reconozcamos el gasto, sueldos y salarios, o específicamente sueldos, creo que es esta cuenta, y si le agregamos un 1, no hay, ya, 62, 11, sueldos y salarios, nos vamos a nuestra planilla, y los sueldos y salarios, a ver, vamos a totalizarlo, ya vamos a totalizarlo acá, tenemos que totalizar, porque estamos, vamos a registrar nuestra planilla, entonces lo que tengo que hacer es, sumar esto, vamos a totalizar, ya, listo, estos son los totales, ahora sí nos va a ser más fácil, total, total, listo, listo, el salud, el salud profesor, en la 62, 71, ya, y cuánto es el monto de salud, lo tienes ahí, 1080, ya, 1080, bien, 1080, qué más, profesor, ahora las gratificaciones, ya, si tú quieres, lo puedes ir colocando en orden, no hay ningún problema, ya, en orden, así que este, 62, 14 gratificaciones, ya, muy bien, las gratificaciones, son, 2004, 2004, perdón, 2000.40, 2000.40, ahora, a ver, ya hemos registrado, salud, la gratificación, vamos con la CTS, la CTS, que cuenta es, tienes que ir con, tienes que estar ya con tu, con tu asiento, con tu plan de cuentas, con tu catálogo, entonces, la CTS, 62, 62, qué, dictame, bueno, ya te gané, 9, 1, entonces, la CTS, está aquí, 11,066.40, y qué más, a ver, ya hemos registrado, ojo, esto, esto es del trabajador, esto para mí, no me representa gasto, esto no es gasto, el gasto está aquí, el gasto está aquí, esto es el gasto, los 12,000, estos 1560, y estos 10,440, no son gasto para nosotros, el gasto está generado, en la remuneración bruta, ya, esto para nosotros, simplemente, es pasivo, obligación, reconocimiento de gasto, no, el reconocimiento del gasto, generado por estas cuentas, está aquí, en los 12,000, puesto que esto va a las pensiones, y esto va a la cuenta sueldo, ya chicos, ya, entonces, lo que nos queda es, esto ya lo hemos registrado, esto no va, porque esto no es gasto para nosotros, simplemente es, obligación, puesto, esto sí, ya lo hemos registrado, esto también, es un gasto, ah, esto falta, la CTS y la salud ya está, falta la bonificación, la bonificación, no tiene una cuenta específica, así que lo vamos a registrar, en otras remuneraciones, y su cuenta sería, la 62,22, otras remuneraciones, ¿cuánto es? 180, muy bien, ya, ya hemos registrado, todo nuestro gasto, ya tenemos la planilla completa, ya hemos registrado, la remuneración bruta, la ONP, y remuneración neta, repito, para nosotros no es gasto, por lo tanto, no lo registramos, en el elemento 6, la gratificación, ya lo hemos registrado, la bonificación, la CTS, y la salud, ahora sí, registramos nuestra, nuestro pasivo, ya, el pasivo, implica, la 40,31, que es salud, lo tenemos aquí, 1080, es el otro pasivo, ahora sí, pasivo, ONP, ahora sí, ahora sí, tu ONP, profesor, la ONP, es 40,32, o, sí, 32, ONP, ¿cuánto es la ONP? 1,560, muy bien, 1,560, ahora tenemos que registrar, los sueldos y salarios, por pagar, eso sí es pasivo, o sea, aquí está, por pagar, muy bien, muy bien, entonces sería, por pagar, por pagar, ese término es importante, ¿por qué? porque si tú pegas estos 12,000, si tú pegas esos 12,000, estarías duplicando la obligación, y la obligación para ti, o sea, si bien es cierto, el gasto es los 12,000, pero la obligación vendría a ser la ONP y la renta, ¿te das cuenta? Esa es la dinámica de este tema, el gasto se representa en la remuneración bruta, y la obligación está en que tú le pagues, el 13% al ONP, y el 87% a su cuenta sueldo, entonces, no vayas a cometer el horror, de colocar aquí los 12,000, por algo dice, por pagar, y ni siquiera debería decirlo, ¿no? ni siquiera debería decirlo, porque nosotros lo podemos analizar de esa forma, listo señores, ya está, ¿cuál es mi otra obligación? la gratificación, la gratificación, ¿cuál sería la cuenta? ¿cuarenta y uno, uno, cuatro, sí, cuatro, ¿no? Ya, dos mil cuarenta, dos mil punto cuarenta, ¿cuánto sería mi compensación? cuarenta y uno, cinco, cinco, y está, cinco, uno, mil ciento sesenta y seis, punto cuarenta, en punto cuarenta, y la bonificación, que está representado con otras remuneraciones, dentro de mi obligación, también tendremos que registrarlo en otras obligaciones, otras remuneraciones, perdón, sería la cuarenta y uno, nueve, ¿ya? Hay divisionarias para la cuarenta y uno, nueve, uno, a ver, no hay, si, si gustas, puedes ir al plan contable y generar otras remuneraciones, y cuarenta y uno, nueve, dos, participaciones, ¿ya? porque dentro de la cuenta, dentro del reconocimiento, dice cuarenta y nueve, cuarenta y uno, nueve, otras remuneraciones y participaciones por pagar, entonces tú podrías generar una cuenta cuarenta y uno, nueve, uno, otras remuneraciones, y cuarenta y uno, nueve, dos, participaciones por pagar, si tú deseas, claro. Entonces, las otras remuneraciones serían ciento ochenta, ya, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Hasta aquí vamos bien. Ya. Ya, entonces ya acabamos de hacer el registro, ¿ya? Profe, esto debe tener fecha treinta y uno de enero, definitivamente. La fecha de esta provisión es el treinta y uno de enero, ¿ya? Treinta y uno de enero, por el registro, o los dos son como los dos son personal operativo o perdón, como los dos son personal. Dentro de mi costo. Voy a colocar esta glosa, ¿ya? Persona. De producción. Ya, listo. Asiento siete. El asiento siete, en el asiento siete vamos a pagar, ¿ya? Ah, pero tienes que ver si cuadra, a ver, aquí, dieciséis mil cuatrocientos veintiséis punto ochenta, y aquí tenemos dieciséis mil cuatrocientos veintiséis punto ochenta. Listo. Cuadro. Por lo tanto, ahora sí cancelas, cuarenta y uno once, que es diez mil cuatrocientos, cuarenta, y diez cuatro uno. El mismo treinta y uno de enero, por el pago. Por el pago. El profesor tiene destino. Muy bien. ¿Te acuerdas que cuando estudiabas o cuando te enseñaban en aplicación contable uno, y ahora también, el profesor te decía, tanto porcentaje va a gasto de venta, y tanto porcentaje va a gasto administrativo. Solo te hablaba de gasto. Pero en una industrial, tienes gasto y costo, o costo y gasto. En este caso, el operario pertenece a la reproducción, es costo. Los vigilantes son de planta, lo dice el ejercicio. Los vigilantes son de planta. ¿Dónde está? Ahí está. Son de planta. Por lo tanto, ¿cómo retiro esto? Ahí, ahora sí. Por lo tanto, es costo también. Entonces, los dos son costos. Los dos son costos. Uno es directo y el otro es indirecto. Uno es directo y el otro es indirecto. Ah, profesor, entonces, yo podría, se me viene una idea. Yo podría generar aquí, noventa y dos, noventa y dos, tres, uno, materia prima, o materia, materia indirecta, ¿no? Materia prima indirecta. Mano de obra indirecta. Y podría seguir clasificando servicios, depreciaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es una idea, chicos, ¿ya? Es una idea. Ya tú lo puedes analizar, si lo puedes considerar, para efectos de lo que implica tu registro. ¿Ya? Pero pertenece en el costo indirecto. O de repente, de momento, otros costos de fabricación. Voy a dejarlo así, nada más. Ya, porque de hecho, que aquí vas a tener depreciaciones, servicios, etcétera. O sea, sigues alimentando tu plan contable. ¿Ya? Bueno, voy a dejarlo ahí. Era una sugerencia. Pero tú ya te has dado cuenta. Tú ya te has dado cuenta, señores. Señores, ustedes ya se han dado cuenta que esto vendría a ser mano de obra directa. O sea, mano de obra. Y esta mano de obra indirecta, o sea, sería un costo indirecto de fabricación. Muy bien. ¿Para qué te hago ese comentario? Para que tú puedas clasificar, tanto en mano de obra directa, o mano de obra, y tu SIF. Asiento 8, el destino. Todo esto, tienes que enviarlo al destino. Y el destino va a ser el costo. Por lo tanto, sería tu elemento 6, destino. Y como los dos son operativos, o perdón, los dos son de, pertenecen al área de producción, entonces, los dos vienen a ser costo. pero uno es directo y el otro es indirecto. O sea, uno es mano de obra y el otro es SIF. ¿Quién es, quién o quiénes son SIF? El vigilante. ¿Quién es directo? La mano, los operarios. ¿Me dejo entender, señores? ¿Están vivos? ¿O no? ¿O no? Ya, entonces, si se ha entendido, lo que vamos a hacer aquí es, yo les sugiero siempre, no hagan distribución de porcentajes. En este caso, no estamos en condiciones de eso, y nosotros estamos para más ahora. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Estás de acuerdo conmigo en que el operario es una 92.2? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo en que el operario es una 92.3? Disculpa, el operario 92.2 y el vigilante 92.3, o sea, él es mano de obra y él es SIF. ¿Y por qué SIF? Porque es indirecto. Es mano de obra indirecta. Y el ser mano de obra indirecta pertenece al costo indirecto de fabricación. Si estás de acuerdo conmigo, entonces vamos a clasificar por aquí quiénes pertenecen a mi 92.2, que es el operario, y quiénes pertenecen a la 92.3, que es el vigilante. Vamos a definir eso. Vamos a definir eso. Y se va a definir de esta forma. Mira, escucha. En tu elemento 9, porque aquí tú tendrías que clasificar, profesor, mire, si es 6, entonces tendría 92.2, que es mano de obra, y la 92.3, que es SIF. Pero, ¿qué porcentaje voy a distribuir? No, no vamos a hablar de porcentajes, porque para eso estamos preparándonos y para eso estamos analizando. Hay que definir cuáles son los desembolsos que genera tu mano de obra y cuáles son los desembolsos que te genera tu mano de obra indirecta, tu SIF. Entonces, nos vamos a la planilla y acumulamos, acumulamos. Mis operarios generan los siguientes desembolsos. Para empezar, el primer desembolso que genera mi operario es la remuneración bruta. ¿Profe la ONP? No, porque ya estás considerándolo acá. ¿La renta neta o la remuneración neta? Disculpa, la remuneración neta tampoco, porque está incluido aquí. Ya. ¿Más? ¿Cuál es lo otro que genera desembolso? La gratificación. ¿Qué más? La bonificación. Sigue. CTS. Y E-Salud. Listo. Por lo tanto, sería igual a 13,689. Ya. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Jennifer. Eso sería mi 92.2. Vamos a la 92.3. Profesor, la 92.3 sería lo mismo, ¿no? Claro. La remuneración bruta, más gratificación, más bonificación, más CTS, más E-Salud. Listo. Ya lo tienes. Totalizas. Y ya sabes cuánto se va a la 92.2 y cuánto se va a la 92.3. A ver, vamos al diario. Acá va 13,689 y en tu costo indirecto de fabricación va a ver, 2,737.80. Tiene que cuadrar, a ver, ¿cuánto hay acá? 16,426.80. Mejor lo ponemos acá. Después lo borramos. Solamente es para corroborar. 16,426.80. A ver, vamos a ver cuánto sería la sumatoria aquí de todo mi elemento 6. A ver, todo mi elemento 6 es igual a 16,426.80. Listo, señores. Ya está. Ya lo hemos distribuido. No hemos usado porcentajes. Hemos utilizado nuestra planilla y esa es la forma de cómo se distribuye nuestro elemento 9 respecto a las remuneraciones. No existe 50% administrativo, 50% venta o 30% administrativo, 70% venta. Esos porcentajes a nosotros nos servían para empezar y aprender a registrar. pero ya estamos en condiciones de no usar porcentajes sino saber cuáles son los desembolsos que genera cada área de mi centro de labores. O sea, cada concepto remunerativo. Ya chicos, quedó claro. Entonces, ahora sí, ahora sí se va esto a tu 7,9. ¿Ya? Si quieres la 7,9 también puedes crear redimisionarias, pero no hay necesidad, ¿ya? No hay necesidad. Así que vamos a dejarlo ahí. Listo. Y sería acá 31 de enero. ¿Se ha entendido, chicos? No me dicen nada. No me dicen nada. ¿Se ha entendido? Por el destino del costo de personal. A ver, ¿cómo hemos puesto acá? Por el destino del personal. A ver, ¿a qué hemos puesto? Costo del personal de producción. Ya. Personal. Personal de producción. Listo, chicos. Ya. Ya acabamos, ¿ah? Ya estamos acabando. Ah, falta la depreciación. Ya, falta la depreciación. Ya, es fácil. Así que vamos a quedarnos hasta acabarlo, porque si lo cito para mañana, otro día, nos vamos a seguir atrasando. Así que, por favor, regálenme unos minutitos más. Ya, para acabar este ejercicio y zanjamos este tema y ya en la siguiente clase hacemos otro, un tema nuevo. No podemos dejar esto a medias, ¿ya? Ya que estás conectado, regálame, por favor, unos 10 minutos más. Ya. A ver. Tenemos que acabar este tema, chicos. Tenemos que acabar. Si no nos enfriamos y la siguiente semana conectarnos de nuevo va a ser complicado. Ya. Creo que sí se ha entendido, ¿no? O no se ha entendido. A ver. Aquí hemos registrado el costo aquí hemos pagado y aquí estamos enviando al destino, ¿ya? El destino del costo. El ejercicio nos dice lo siguiente. Las maquinarias usadas en el proceso productivo, o sea, es todo un proceso, ¿ya? Productivo, tienen un tiempo de vida útil de 10 años y tienen un valor de 15 mil. Pero, y dame la razón, ¿ah? Y si no es así, yo te puedo explicar, pero yo sé que esto ya lo has visto en aplicación contable 1. Fundamentos también. Bien. Si estamos hablando de depreciación, tengo que hacer mi provisión mensual de la depreciación, o me equivoco. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? O sea, aquí lo que voy a registrar solamente es la depreciación del mes de enero del 2021. No tengo que registrar la anual. Tengo que registrar solo la provisión del mes de enero de la depreciación. ¿Estás o no de acuerdo? Ya, profesor, mi profe de plan contable, o perdón, de aplicación contable 1, también de fundamentos, me enseñó lo siguiente. El valor de adquisición del bien, según el ejercicio, es de 30 mil soles. ¿Listo? Y el la vida útil, la vida útil, el tiempo de vida útil, de vida útil, es de 10 años, dice. El tiempo de vida útil, señores, de este bien es de 10 años. ¿Cuánto es su porcentaje de depreciación? Esa respuesta tiene que ser automática. Por eso te dan este dato. Si el tiempo de vida útil de un bien es de 10 años, ¿cuánto es el porcentaje de la depreciación? muy bien. Muy bien. 10% profesor. Así es. Por lo tanto, esta máquina, esta máquina, atento a, recordar es volver a vivir, dicen, ¿no? esta máquina se va a depreciar anualmente, el valor de adquisición por el 10%. o sea, al año se va a depreciar 3,000 soles. Y mensual, profesor, esto entre 12. eso es lo único que necesitamos, chicos. Nada más. ¿Difícil? No. Acá vamos a poner bien. Este es nuestro cuadrito que nos va a servir para hacer nuestro asiento de depreciación. Vamos a poner más abajo. Nada del otro mundo, todo claro. Lo que tú tienes que provisionar es esto de aquí. Ah, son 15,000. A ver. Ah, tiene, sí, tienes razón. Tiene un valor de 15,000. Por lo tanto, acá son 15,000. Ahí está. No hay problema. 15,000 por 10% sería 1,500 y mensual sería entre 12. Gracias. Esto es lo que ustedes tienen que considerar para su provisión. Ya, chicos. ¿Y cuánto es esa provisión? 125 para el mes de enero. ¿Y cuándo se hace la provisión de la depreciación? ¿Cuándo se hace la provisión de la depreciación, señores? Señores, ¿cuándo se hace la provisión de la depreciación? Muy bien. El 31 de, o sea, el último día del mes. ya, muy bien, profesor, la, el asiento sería el siguiente. 68, ¿verdad? Evaluación y deterioro de activos y provisiones. Específicamente, la, a ver, mira, mira, mira tu plan, 68, 4, 12, creo, a ver, maquinaria y equipo de explotación. ¿Ya? Maquinaria y equipo de explotación. ¿Y cuánto se está depreciando? Ya lo tienes aquí, 125, solo para el mes de enero. 125. ¿Qué más? Ahora, ¿cuál sería la otra cuenta? Primero, hacemos el reconocimiento del gasto A. ¿Cuál sería la otra cuenta? Ya te olvidaste, ya. La 39, depreciación y amortización acumulada. ¿Ya? Y específicamente sería, eh, la depreciación acumulada de propiedad planta y equipo, ¿Ah? No propiedades de inversión. Entonces, sería la 39, 39, 5, 2, 4. Ahí está. ¿Estás de acuerdo o no? Ya. Esto sería por la depreciación de la máquina para enero. ¿Y cuándo sería la 131 de enero? Listo, señores. ¿Qué más, profesor? ¿Tiene destino? 68. Muy bien. El ejercicio me dice que es una máquina que se usa en el proceso productivo. ¿Te acuerdas también cuando tu profesor cuando hacía la depreciación también? 50% administrativo, 50% venta, 40% administrativo, 60% venta. En este caso, el 100% se va a nuestra 9, 2. ¿Y por qué? Porque la máquina se está utilizando en el proceso productivo. A 110, el destino. Sería nuestra 92, 3. ¿Estás de acuerdo o no? Dime si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Ah, mira, esa es, me está dando otra idea. Yo puedo tener aquí la 92, 3, 3. Si tú quieres lo reclasificas. Depreciación. Depreciación de depreciaciones. Depreciación del periodo. Puede ser. Puede ser. ¿Quieres que use la 92, 3? Sí, ¿no? Podría ser, ¿no? ¿O quieres que use simplemente la 92, 3? Bueno, tú ya te lo dejo a criterio tuyo, ¿ya? Tú lo puedes reclasificar, la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta y tu depreciación. ¿Ya? Pero en realidad va al CIF. Va al CIF. No, no es gasto de venta, no es gasto administrativo, no. Es costo indirecto de fabricación, porque esa máquina se usa en el proceso productivo. por lo tanto sería 125 y a la 79. Muy bien. La 79, 1. Ya, todos de acuerdo, ya acabamos, ¿ah? Ya prácticamente hemos acabado, así que ahorita te vas a descansar. sería por el destino de la depreciación del periodo. Listo. Enero, en este caso. Enero. Listo, chicos. Listo. Ya acabamos. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ya está ya. Ya está tu diario. Ya está prácticamente tu diario. ¿Alguna consulta hasta aquí? Entonces, tú me vas a entregar el diario, el diario cerrado y tiene que cuadrarte. hasta aquí. ¿Están ahí, chicos? Cuadrado. ¿Están vivos? Como no me respondes, pensé que ya se habían desmayado. ¿Qué falta? Ya. Ese es todo el registro. Es poquito, ¿no? Un poquito. Ya, chicos, pero acá no acaba el tema. Si bien es cierto, este es tu asiento en tu libro diario de las operaciones, nosotros tendríamos que ah, falta el último, mira. todavía no hemos cerrado el diario. Todavía no hemos cerrado el diario, pero ya sabemos que nos ha, que va cuadrado. De acuerdo con el informe de producción mensual, ya con esto acabamos, ¿ah? Esto es más rápido. Al final del mes de enero se han completado productos por 57,412 y la diferencia corresponde a productos incompletos. ya, entonces tenemos que saber cuántos son esos productos incompletos y para ello ¿qué debo hacer? Para ello ¿qué debo hacer? Debo hacer lo siguiente. Acuérdate en tu primera clase que hicimos. ya vamos a acabar ahorita, chicos. No, no, este, no podemos dejarlo para la otra semana si no nos, nos enfriamos. Tendríamos que sacar cuánto fue el costo acumulado hasta el mes de, para todo el mes de enero, ya, el costo de producción acumulado, el costo de producción acumulado. Profesor, mi costo de producción es igual a mi materia prima directa, claro, directa, bueno, lo voy a poner aquí, ya, materia prima directa, mi mano de obra directa, ¿qué? y mi, aunque, aunque podríamos mejor hacer esto, ¿no? Como clasificando, materia prima indirecta, también mi mano de obra indirecta, ¿por qué hago esto? Porque podríamos utilizar lo que agregué, lo que he agregado aquí, pero todo depende de ustedes, chicos, yo sé que esto también, este, en algunos casos agota, entonces, bueno, mi materia prima directa, ¿cuánto fue? profesor, mi materia prima directa fue, aquí está, 45, 40, no, 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 esto es lo que yo he comprado, lo que yo envié al almacén fue esto, mi materia prima indirecta, ¿cuánto será? mi materia prima indirecta, ¿cuánto será? ¿cuánto envía al almacén? esto, mira, esto más esto, eso es lo que yo he enviado al almacén, a producción, ¿ya? mi mano de obra directa, muy bien, Jennifer, mi mano de obra directa es, lo damos acá, esto, y la indirecta, acá está, esto, por eso yo podría hacer esto, miren, para que quede más claro, yo puedo acá clasificar esto como la 2, y sería mano de obra indirecta, y no sea tan, este, genérico, y tú también lo puedes analizar, entonces aquí podría ser no de costa indirecta fabricación, sino la 3, depreciación del periodo, y por lo tanto, en mi materia prima también podría ser esto, mano de obra indirecta, ¿sí? Entonces eso a mí me va a permitir poder analizar bien mi cuadro, mejor que esto lo borramos porque lo voy a copiar de aquí, de mi 9, ¿para qué? para poder hacer un resumen, mira, al final es lo mismo, simplemente que estoy utilizando esto, y, no, no, esa es la indirecta, esa es la indirecta, y, no, no, perdón, estamos hablando de materia prima, a ver, ¿dónde está mi 9? a ver, acá, y en el otro, jalamos porque está debajo 9600, listo, lo mismo, pero lo he, lo he colocado de lo que se ha consumido, que está acá, y para la mano de obra, está acá, ya sabes que la indirecta es shift, simplemente le he agregado, ya sabes que aquí esta depreciación del periodo también es shift, simplemente hemos creado, ya, y esa es la idea, crear, materia prima indirecta pertenecen al shift, pertenecen al shift, materia prima indirecta, mano de obra indirecta, mano de obra indirecta, ya, de depreciación del periodo, listo, listo señores, ahora sí, entonces, todo esto, y de dónde salió este dato, profe, ya, este dato salió de la 921, que es materia prima, ya, que es materia prima, este dato salió, de dónde, de la 921, 921, que es materia prima indirecta, que es materia prima indirecta, este dato de dónde salió, de la 922, que es mi mano de obra directa, y este dato de aquí, de la 922, 922, 9232, qué es eso, mano de obra indirecta, listo, por lo tanto, aquí tienes tu shift, ya, entonces, ah, y falta la depreciación, pues, falta la depreciación, muy bien, profesor, falta la depreciación, la depreciación, es igual a, a un monto, pequeñito, 125, y eso salió, de la 9233, que es, depreciación, del periodo, el periodo, muy bien, entonces, mi costo, acumulado, a la producción, para enero, o sea, del periodo, ya, en general, del periodo, enero, en este caso, sería igual, a la suma, sería igual, a la suma, de todo esto, sería igual, a esta suma, y esta sería, mi costo acumulado, del periodo, sería, sería, 67,151.80, y este sería, en lo general, mi 92, costo de producción, usando el plan contable, estamos usando el plan contable, ahora, esto es todo lo que yo, he acumulado, a la producción, o sea, todo el costo acumulado, pero, el ejercicio me dice, tenemos producto, terminado, y tenemos, y tenemos, producto, en proceso, y si tenemos, producto terminado, y producto en proceso, entonces, a ver, dónde está, se ha completado, productos, o sea, ese es mi producto, terminado, 57,412, 57,412, a ver, de nuevo, 57,412, perfecto, pero, yo envié, en total, 67,151, punto 80, ¿qué quiere decir eso? que la diferencia, cuánto es, o qué es, producto, en proceso, profesor, si yo, he acumulado, en todo enero, 67,151, punto 80, y tengo, 57,412, como terminado, entonces, la diferencia será, producto en proceso, así es, señores, y ahora, esto, lo vamos a clasificar, en nuestro diario, entonces, clasifica en tu diario, envíalo al almacén, respectivo, así entonces, vas a enviar, tu producto, terminado, y el proceso, a sus respectivos, almacenes, porque hoy es 31, y hoy tenemos que presentar, nuestro estado de costo de producción, por lo tanto, aquí sería, ¿cuál sería el asiento, o cuál sería la cuenta, para el producto terminado? la 21, ¿no? 21, 11, producto, terminado, y cuánto es mi producto terminado, mi producto terminado es, 57,412, eso se va a mi almacén, de producto terminado, y, el producto en proceso, sería, 9,739.80, entonces, 23,11, producto en proceso, ¿cuánto va? 9,739.80, va, eso está ingresando al almacén, está ingresando al almacén, ¿cuál sería la, 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 la cuenta que lo acredite? ¿Cuál sería la cuenta que lo acredite, señor? vamos, chicos, o ya se fueron, o no me llegan los mensajes, ¿cómo es? 92, ¿seguro? ah, mira, algunos ya se fueron, ya, no se confíen, chicos, con los videos grabados, no se confíen, ya, si tú quieres ser contador, tienes que estimarle un tiempo, más que necesario, a tus estudios, el tema laboral es importante, si no, ¿cómo pagamos? ¿no? pero trata de hacerte un tiempo, ¿cuál sería mi, 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 la cuenta que lo acredite, ¿con qué cuenta voy a enviarlo al almacén? ¿cómo enviabas al almacén? con la 61, ya, perfecto, perfecto, mira, mi plan contable justo lo tengo abierto, siempre con el plan contable abierto, vamos a ver, vamos a ver, variación de inventario, vamos a ver, ¿qué dice acá? acumula las variaciones en los saldos de inventarios de mercadería, materia prima, material auxiliar, suministro y envases y embalajes, nada más, o sea, esta cuenta, a ti te va a servir para acumular las variaciones de mercadería, no es el caso, materia prima, tampoco es el caso, porque estamos enviando producto terminado y producto en proceso, material auxiliar y suministros, y envases y embalajes, ajá, ¿cuál es la conclusión? que la 61 me va a servir para enviar los productos que yo compre, que yo compre, los productos que yo no desarrolle, o sea, si compro mercadería, no lo desarrollo yo, la materia prima tampoco, el suministro, ni el envase y embalaje, no me, acumular variaciones de producto en proceso, producto terminado, ¿qué cuenta me va a servir para enviar al almacén a mi producto terminado? mira acá, mi producto en proceso, también, variación de producción almacenada, ¿sí? agrupa las subcuentas cuyos saldos representan las variaciones que se han originado en un periodo determinado entre los inventarios finales de productos en proceso y los inventarios iniciales de dichos bienes, así como los productos terminados de los subproductos desechos y desperdicios y envases y envases y embalajes en las existencias de servicios, esto es para las existencias de servicios, entonces, 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 si te das cuenta, esta cuenta a mí me va a servir para enviar al almacén productos que yo desarrollo, que yo desarrollo, ya, que yo desarrollo, sea lo que implica producto terminado y producto en proceso, por lo tanto, envío a mi almacén de producto terminado, si quieres lo puedes hacer en dos asientos diferentes, 71, 1 para los productos terminados, y la 71, 2 que es, a esos son los subproductos, las mermas y desmedros, vamos a la 3, así es, muy bien, listo chicos, ya enviaste al almacén el 31 de enero, por el envío o por el ingreso, ingreso, el producto terminado y producto en proceso, por el ingreso del producto terminado y producto en proceso, al almacén, o a sus almacenes respectivos, listo chicos, ahora sí, ya concluimos, cerramos el diario, y se acabó, hasta aquí, alguna consulta, te voy a compartir el excel, espero que hayas comprendido, espero que te haya ayudado mucho el ejercicio, espero que, puedes dejarles un ejercicio, para que lo practiquen ya, listo, vamos a compartirlo, ok Jennifer, muy bien, esto es lo que hemos hecho ahorita, miren, gracias, ok, Elena, gracias, casi una hora más chicos, como sé, siempre me quedo casi una hora más, es el único, son los únicos, hasta la próxima clase, Elena, cuídate mucho, ya chicos, ya lo envié, son únicos, sí, son únicos, dice, pero tiene que ver una retribución, pues, con sus participaciones, preguntas, las respuestas, pero, voy a seguir esperando esa retribución, ya, están, están en, en deuda conmigo, ok Jennifer, cuídate mucho, hasta la siguiente clase, de nada, Sofía, no hay nada que agradecer, gracias a ti por tu atención, a ti por tu atención,